Dentro de las teorías que existen ahí, una de las más famosas y más controversiales es que Jesús no existe. Abren las tumbas, sacan todo, no encuentran el cuerpo de Manuel Orlán y no encuentran el cuerpo de nadie. Sugieren que en el Vaticano tienen pruebas de la existencia de vida extraterrestre en forma de cráneos extraterrestres. Ellos saben algo que nosotros no sabemos, ¿no? Si tú, mujer, traías la falda arriba de la rodilla y ya estabas posesas. Ella va conduciendo para dentro del Vaticano, pensó en poder ayudarla, pero dice, esta chica se encontraba tan mal que literalmente no se podía mantener de pie. Le pregunté cómo se llamaba y no me pudo ni responder. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Un no viernes en el abismo. Muy feliz de estar grabando aquí nuevamente contigo. Sí, hace rato que no. La verdad que ya extrañaba mucho sentarme aquí contigo. De hecho, ni siquiera hemos tenido chance de estrenar la mesa, güey. Creo que no. No. Creo que nomás hemos estado tras en vivos, colaboraciones, colaboraciones también presenciales cuando tuvimos a Tania aquí en el estudio. Bueno, próximamente también vienen más cositas que vamos a estar haciendo para las personas también. Pero, güey, no hay que perder la feliz y bonita costumbre de sentarnos tú y yo a platicar, güey. Sí, sí, la verdad es que también se disfruta mucho. Y además que estamos en el mes de octubre con un tema súper, súper interesante que hace mucho que lo estamos cantando porque yo sé que principalmente tú eres una apasionada de los temas de este tipo. Sí, la verdad es que me gusta, pero me da miedo, güey, un poco. Porque son temas bien extensos. Y delicados. Son delicaditos, hay que tener cuidado. Hay que tratarlos con pinzitos y mucha gente, pues aquí desde inicio les decimos que, pues, esperamos no se tome nada personal, nada ofensivo. Vamos a ser respetuosos con el tema, obviamente. Pero el día de hoy vamos a hablar del lado oscuro del Vaticano. ¡Ay! El lugar donde los secretos abundan y, pues, donde la historia también. Realmente es un lugar con muchísimos antecedentes, muchísimos datos históricos súper, súper relevantes, la verdad. Que la mayoría de nosotros desconocemos. Sí, y yo creo que vamos a seguir desconociendo, ¿eh? Vamos a seguir. Sí, es uno de los lugares más secretos del mundo. Se puede hablar a veces del Área 51, de la Casa Blanca, el Pentágono, estos lugares, ¿no? Que son de seguridad nacional, etcétera. Pero yo creo que el Vaticano, ahora sí que por antigüedad, sí es el más secreto del mundo. Se puede ganar un premio por eso porque, sí, además estamos hablando de una institución que, pues, ha gobernado las mentes de muchas personas por muchísimos años. Estamos hablando de algo que va más allá del poder político. Estamos hablando de algo que literalmente rige un estilo de vida, una forma de pensamiento en las personas. Y, bueno, todo concentrado en un solo lugar que es la madre del todo de la creencia católica, que es el Vaticano. Que es donde reside la viva imagen de Dios encarnado en persona. Sí, y ya hemos platicado en aquel capítulo de la verdad, los exorcistas, hablamos un poco de esto. También tenemos el lado oculto de la iglesia. Tenemos unos capítulos ya referenciales en la Santa Inquisición. Algunos capítulos que hemos hablado un poco de esto, pero el día de hoy vamos a centrarnos en la institución como tal. Así que, pues, quédense por acá si les interesa este tema. Y no olviden también darle like a este video si van llegando, suscribirse a este canal de YouTube. Si estás en Spotify, en cualquier plataforma de audio, también te recomendamos ampliamente que le des seguir por allá también. Para que, pues, estés al pendiente de los próximos capítulos. Y, pues, bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Allá pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. Y a mí como Castillón Sergio en Instagram. Ya hace mucho no lo decíamos, pero váyanse al grupo de Facebook también. Vayan al grupo de Facebook porque ahí tenemos noticias súper importantes. Casi siempre se enteran de todo primero por allá. Sí, y también es la intención un poco, ¿no? Esa línea de comunicación nosotros personalmente con la comunidad. Y nos gusta mucho que se unan, que nos pongan ahí sus memes, sus dibujitos, sus historias. Y ya saben que si ustedes... Compartan links de cosas, de películas, imágenes raras, lo que sea. Y por ahí lo recibimos súper bien. Igual a nosotros nos gusta mucho invitar a la gente que también tiene proyectos de esta índole y de este género. Nos encantaría conocerlos y también nos encantaría ser un poquito ese apoyo, ¿no? Para las personas que van empezando con sus proyectos de terror, con sus proyectos perturbadores, etcétera. Pónganle de este tipo, ¿no? Todo el misterio, todo lo que aborde esto. Sí, no me vayan a poner ahí ranking de jugadores del Paris Saint-Germain. Hay grupos para eso. Hay grupos para eso. Este grupo de Emisiones Podcast en Facebook se dedica al terror. Exclusivamente. Y también recomendamos otros canales, como ya bien lo dijo Sergio. Así que si tienes un proyecto o algo, ponlo aquí en los comentarios y vete al grupo de Facebook también por allá. Nada y en una de esas nos sentamos a platicar, ¿eh? Hacemos un capitulito. ¿Quién sabe? Estaría bien. Pero bueno, yo creo que vamos arrancando con el tema porque la verdad es que es demasiado. O sea, yo te preguntaba ahorita por dónde empezamos porque es un montón de cosas. A lo mejor algún perdido por ahí no sabe qué es la Santa Sede. Ajá. O el Vaticano, pues, ¿no? Sí, y principalmente porque pues en sí está dedicado a una creencia en específico, ¿no? Es que ya, mira, ya vamos empezando, güey. Se me hace a mí impresionante que esto exista, güey. Y de hecho, una de las cosas que inspiran mucho a este capítulo es el tema de que la Santa Sede, el Vaticano, pues fue la institución más poderosa del mundo, güey. Por supuesto. En algún momento en la historia y en un gran momento en la historia. O sea, muchos, muchos siglos, siglos. Sí. Fue la Santa Sede, el lugar más santo y el más poderoso del mundo. Y el hecho de que estemos hoy hablando del lado oscuro del Vaticano es porque, obviamente, la religión católica ha estado perdiendo fuerza. Y es la verdad. Sí. Los feligreses ya no tienen tanta fe y es algo curioso porque el Vaticano parece ser que se dio cuenta. Entonces, pues, a los desesperados hacen actos desesperados. Sí. Y hay de repente cosas que ha hecho el Vaticano que ahorita vamos a platicar de ellas o que más bien no han podido mantener el secreto guardado y, pues, se sale mucho de control. Y vamos a hablar un poquito de estos casos. Sin embargo, pues, sí, vamos a empezar un poquito con la historia, ¿no? Del Vaticano un poquillo ahí porque, o sea, estamos hablando de... No, estamos hablando de un lugar con demasiada historia. Además, bueno, aparte que para contextualizar a la gente que esto es una ciudad en sí. Es un país, güey. Sí, es un país, perdón. Es un país soberano. Es un país, sí. Es el país más pequeño del mundo, ¿no? Evidentemente. Se habla que es el país más pequeño del mundo. Este, con una extensión de población, pues, la verdad es que estamos hablando de como... 800, 900. 800, 900, perdón. No llegan al millón. No, 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 o sea, ni siquiera 800 mil, no, no, no. Sí, 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 son 800, 900, perdón. Tienes razón. A la vista. Tienes razón. O sea, hay lives por ahí que han tenido más personas que todo el Vaticano, ¿no, güey? La verdad. Sí, es un país de un régimen teocrático y es una organización de monarquía absoluta, güey. En el mundo, pues, conocemos España, conocemos Inglaterra, que también son monarquías. Pero esta monarquía es una monarquía absoluta. Ajá. Hay un rey. Sí. Que es el papa, pues, ¿no? Claro. Que es el papa. Fíjate lo pequeña que es este país, ¿no? Es que... Se me hace increíble decirle país. Ajá. O sea, es una ciudad y es que también decirle ciudades también es decir mucho, ¿no, güey? Fíjate que la Basílica de San Pedro está preciosa, ¿no? Representa un 7% de la superficie de todo el país, güey. Oye, pero qué curioso porque, o sea, digo, está dentro del país de Roma, ¿no? Entonces... Ajá. Es un como que estado también... Es que es país, pero está dentro de Roma en Italia. Ajá. Pero, o sea, es que es el Vaticano. Aquí se rompen las reglas, ¿no? O sea, es un país literal que necesitas un visado para entrar. Tiene sus propias reglas, tiene su propio todo. Ajá. O sea, y de hecho, o sea, dentro de toda la superficie que compone el Vaticano, lo que es la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro, que es, pues, ¿no? Todo el complejo este gigantesco, ¿no? Que es la catedral, la iglesia más grande del mundo. Este... Ocupan un 20% del territorio. O sea, 20% de todo el país es eso nada más. Estamos hablando de que tiene una extensión de bien poquitas hectáreas. La verdad es que pensé que tenía aquí por aquí el dato, pero no lo traigo. Sí. Este, es una superficie muy, muy pequeña. Es un territorio totalmente... Son 49 kilómetros. 49 kilómetros, güey. Fíjate, es bien, bien poquito. Obviamente, la máxima autoridad del Vaticano y el jefe del Estado es el mismísimo Papa, ¿no? De la Iglesia Católica. El sumo pontífice delega las funciones de gobierno y es el secretario del Estado. O sea, no nomás es el padre de la iglesia. O sea, él también, pues, tiene... Es como el gobernador. Él es gobernador, presidente municipal, presidente de la nación. Todo. O sea, es muy curioso. Es muy, muy curioso. El pontífice. El pontífice de Roma. Ok. Y eso, básicamente, es lo que constituye este pequeño país. Ajá. Este pequeño país que también hay que aclarar que es un lugar que está entre los muros, ¿no? Entonces, eso también lo hace ser como un poco más, digamos que individuales dentro de todo lo que constituye a Roma. Digo, en general, es un lugar que ya en sí poner muros en un lugar, dices, ok, aquí hay algo. Qué medieval, güey. Ajá. Es muy medieval. Y hay algo que está oculto detrás de esto, ¿sabes? O sea, es como que ya la connotación que te da el hecho que esté detrás de los muros es que o que ahí están encerrados o que acá no podemos ver lo que hay dentro. Por ahí, escuché una vez que tú para mí, no hay nadie que viva en el Vaticano más que el Papa. Ajá. O sea, los demás, este... O sea, no tienes tú una nacionalidad, pues. Ajá. O sea, tú puedes entrar con, pues, visa de trabajo y así. Y es lo que pasa, ¿no? O sea, los cardenales, la guardia, la santa guardia y todo esto, este, las personas de limpieza, de mantenimiento, el staff, la policía, todos ellos tienen sus propias casas, pero son casas que están rentando. Ellos no pueden comprar. En el Vaticano, ok. No pueden. O sea, por eso es que, pues, de alguna manera se ha mantenido hermética y pequeña la ciudad, porque obviamente una ciudad, si llega gente, pues, se va creciendo, va creciendo, pero aquí es que tú no puedes comprar. Ok, no, a nadie le pertenece nada de ahí más que... Más que al Papa. O sea, literal, el Papa es dueño de todo el Vaticano, de todo lo que ahí se hace. Las casas, todo, todo, güey. Él tiene este nombre de él, todo, pues, ¿no? Y por ahí leí también otro dato que decían que las rentas en el Vaticano van desde los 30 centavos hasta los 80 centavos. Ok. O sea, es que es algo que no es de este mundo, güey. O sea, es... O sea, pero, bueno, obviamente tú ganas un privilegio al trabajar ahí, pues, entonces supongo que el privilegio debe ser... Es como algo bien, este... Burocrático, ¿no? O sea, el hecho de pagar... Como simbólico. Sí, prácticamente es porque por algo de ley que tú tienes que dar un... Ajá, algo. Para que ellos te cedan como que la... La vivienda. Sí, la vivienda. Y creo que esos visados no duran más de 10 años, güey. O sea, es algo así muy... Muy loco. Las leyes de ahí del Vaticano, pues, ¿no? Y es... Y es como dices, o sea, realmente todo esto va en proa a esconder algo, ¿no? O sea, hay un hermetismo ahí así y algo que no quieren que sepa, vamos, no sé, güey. Y esto, aproximadamente, ¿cuántos años tiene realmente existiendo? No sabes, no tienes el dato, pero... Desde el 600, por allá. Todavía no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo muy bien. No lo traigo. Este, pero estaríamos hablando de 300, 400 después de Cristo. O sea, tiene ya sus 1500 años, güey. A la más. Más de la cantidad de fantasmas que va a haber ahí, de monjas y todo el rey. No, sí debe haber un montón de historias. Entonces, sobre todo porque, pues, la imposición de la iglesia en su momento, ya lo hemos hablado de este tema, pues, no fue algo muy grato, ¿no? Para muchas otras personas. Y se otorgó, pues, bastante redención al momento de ya instituirse la iglesia como tal. Y que, pues, los papas fueran reconocidos como figuras no solo autoritarias, sino santas, ¿no? Prácticamente. Ese fue el punto donde yo creo que ya la iglesia como que tomó esta redención de todo aquel mal que causaron en aquel tiempo para poder instituirse. Pues, dejarlo atrás, ¿no? Y realmente no voy a decir que la iglesia sigue diciendo lo mismo que en esa época, obviamente. A mí se hace que les fue, les salió barato también, ¿eh? O sea, para todo lo que hicieron, la verdad, se me hace como que les fue barato. Estoy buscando aquí la formación, más o menos de cuándo se funda como tal. La identificación del lugar, pues, está desde el 286 después de Cristo. A la más. Estamos hablando de que sí, pues, fue la sede que posicionó a la iglesia católica como una de las más poderosas. Entonces, porque, pues, en esos entonces, ¿cómo tú mostrabas poder? Pues, estabas... Las magnificencias de la arquitectura más grandes del ser humano están dedicadas a las instituciones eclesiásticas. O sea, lo que son iglesias, catedrales, son la punta de lanza en arquitectura, siempre. Hablando desde iluminación, sonido, ambiente, altura, escala, siempre es el que tiene, el que ha sido más, este, explotado, pues, ¿no? ¿Y por qué? Pues, porque a veces la religión necesita ese punch de que las cosas parezcan divinas. Claro. ¿Sabes? ¿Sabes algo curioso y que mucha gente no se lo cuestiona en su mayoría? Es de dónde proviene tanto. Porque en sí este pequeño país, pues, es construido básicamente por la creencia de muchas personas. Sí, güey. Y eso, o sea, hablando de dinero, literalmente, o sea, todo esto fue construido por algo que no tiene fines lucrativos en sí. Es que te imaginas la cantidad... Es que estamos hablando de cantidades de dinero, pues, que no podemos ni siquiera imaginar, ¿no? O sea, paredes doble altura, cubiertas de mármol y chapadas en oro, güey. O sea, es un amón, güey, ¿sabes? O sea, a mí se me hace algo muy, muy desproporcionado. Y la verdad es que, pues, ya de entrada eso llama un poco la atención, ¿no? Sí, por ahí había escuchado, había leído, perdón, en un blog que estaba... Hubo un problema con lo de... Bueno, sabemos que el Vaticano también tiene como su banco... El banco del Vaticano. El banco del Vaticano, ¿no? Y hubo como mucha polémica en algún tiempo porque había como ciertas... Ciertas donaciones de personas como muy polémicas, históricas, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, el del bigotito de la segunda. Es lo que te iba a decir, sí. Que hizo una... Hacía donaciones cada cierto tiempo, pues, bastante considerables, ¿no? Y esto se atribuye a que, pues, supuestamente recibieron apoyo, pues, digamos que de esta institución ante esa época, ¿no? En esa época que sabemos todo lo que pasó en Alemania en ese tiempo. Sí, y es que, o sea, realmente el señor del bigotito sí era una persona, pues, que sus fines, ¿no? Estaban en pro a la religión, a una raza aria, ¿no? Sí, supuesta superior, ¿no? Supuesta superior, entonces él realmente tenía una afinidad muy, muy extrema ante la religión católica. Entonces, él sí aportó mucho, ¿no? A la iglesia y, obviamente, cobró sus favores. Sí. Este, se habla también de que muchos... O sea, gran parte de la segunda fue financiada por el Vaticano. Literalmente, güey. Y son hechos concretamente reales, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí no estamos hablando de fantasmas, güey. Estamos hablando de raza que... Son investigaciones que ciertos periodistas han... En los que han indagado, pues, que registros bancarios, todo esto que está súper, súper oculto. O sea, obviamente ellos tienen un banco independiente por una razón en específico. Es que es un país. Y es un país. O sea, es por eso que tienen su banco. Esta protección, este muro, no solamente se trata del muro, sino todo lo que constituye dentro del muro. Todo el sistema financiero, toda la documentación, los archivos, hablando de temas legales, de delitos y todo eso, está controlado y solamente esa información la tienen ahí dentro. Y, de hecho, ha pasado, que más al rato vamos a platicar de eso, pues, pero ha pasado que sí se sale un poquito de control y que realmente los pecados que han cometido algunos eclesiásticos han sido, pues, purgados por el mero perdón del Papa. O sea, realmente no ha habido un castigo como tal, porque, pues, ahora sí que los delitos pasaron dentro del Vaticano y lo que pasa dentro del Vaticano es jurisprudencia del Vaticano. Y ellos deciden cómo resolver sus problemas, pues, como un país soberano e independiente. Sin embargo, pues, oye, no lo sé. O sea, también esto es lo del banco y lo de la Segunda Mundial. Por si no, alguno por ahí no entendió la referencia. Sí. Se habla también de que, obviamente, cuando termina, muchos de ese partido político, de esa fuerza política nacional socialista de Alemania, fueron refugiados del Vaticano también. Sí, es cierto. Sí, por ahí hubo una investigación de, o esa fue de otro periodista que hablaba que tras esta victoria, muchos de ellos fueron justamente apoyados por el Vaticano y hay mucha documentación. De hecho, aquí tengo el nombre del investigador de Harvard, Gerald, que él escribió un libro donde muestra todos los documentos que apuntan que el Vaticano ayudó a estas personas alemanas a viajar a estos países para refugiarse. Sí, justamente con todo el apoyo que ellos habían recibido en estos años monetarios por parte del mismo señor del bigote. Señor del bigote. Es que él estaba comprando su seguridad con ellos. Es lo que te digo. O sea, no era un tonto, güey. No. O sea, lo que sea de cada quien, pues, no era pendejo. Entonces, sí supo cómo comprarse a sus amigos. Pero esto no es nuevo, güey. O sea, la verdad es que, imagínate, estamos hablando de una institución que tiene más de 1.500 años de existir. Pues, ¿cuántas cosas no han de haber pasado, güey? ¿Cuántas épocas en la historia que tuvieron que pasar? De hecho, aquí te traigo algo que pasó. A ver. ¿Tú sabías que una vez en el Vaticano enjuiciaron a un hombre muerto, güey? ¿Cómo es eso? Es algo tan sencillo. Me hiciste recordar al vato que demandó a Dios en Estados Unidos. No sé si recuerdas ese caso. Y que ganó y le echó. No, obviamente perdió. No procedió la demanda, pero se hizo noticia. Hubo una vez un padre que se llamaba Formoso, ¿no? Él subió al trono como bonificio sexto, ¿no? Con el apoyo de una familia por ahí, ¿no? La verdad es que es un caso bien interesante y bien sencillo de explicar. Que voy a intentar no... No ahondar tanto. No ahondar tanto, porque igual son... O sea, por ejemplo, no sé. ¿Tú conoces a Arnulfo de Catrina, güey? Pues sí. Por supuesto. No, no lo conozco. Mira, güey. Resultaba que este papa... Ajá. En esos tiempos de la historia estamos hablando más o menos... Este... Pues acá siglo... Siglo dieciséis, güey, ¿sabes? Así siglo diecisiete hace mucho, pues, ¿no? Este... Había familias en Italia. Y estas familias en Italia estaban como, pues, este... Compitiendo por el poder y todo esto, ¿no? Entonces uno de los papas... Este... Fallece. El siguiente que sale después de este... Resultaba que apoyaba a la familia contraria del otro. De estos italianos. Entonces, güey, ¿qué pasa? Estas dos familias se encuentran en guerra. Y después de eso, la familia del actual papa gana. Y resulta que quieren enjuiciar al papa anterior que apoyaba a la familia perdedora. Ok. ¿Qué es lo que hacen, güey? Pues este señor agarra, este... Saca del ataúd al papa, lo viste de papa, lo sienta en un trono y empiezan a hacer un juicio, güey. Y el señor muerto. Así, en el trono acá, güey. Y es diciéndole, es que tú y no sé qué y ta, ta. Ok. Y resultó culpable. ¿Y qué le hicieron? Sentenciaron a muerte. Le resultó que al vato, este... Lo sentencian culpable. Le quitan, hazte de cuenta, todo lo que él había hecho como papa. Lo invalidan. Ah. Porque, hazte de cuenta que dicen, no, pues es que él nunca fue papa. Ay. ¿Sabes cómo? Y entonces, le quitan todos esos poderes. Le quitan todas sus... Su ropa, lo visten de harapos y lo tiran al río Tíber. Ajá. Que en esos tiempos, este... Ese río era donde supuestamente los feligreses iban y tiraban a sus... Ay, aparte le cortan los tres dedos. O sea, ya ves que le ponen el anillo. El anillo, sí, claro. El anillo de San Pedro, ta, ta, ta. Pues le cortaron tres dedos, lo vistieron de harapos y lo tiraron al río Tíber. Pero el cadáver lo usa. No, está súper mal. Y el papa estaba... Fue idea del papa. O sea... Oye, pero si... ¿Sabes qué me hace pensar eso? Que ya hemos... De hecho, el tema sí salió porque justamente hablamos de unas declaraciones o de unos puntos de vista que tenía el Padre Amor en relación a esto. El Padre Amor siendo por muchísimos años literalmente el exorcista del Vaticano. Literal, literal. Ahorita vamos a ver un poquito de... Una persona que tuvo más de 100.000 exorcismos o por ahí. Es una locura, sí, güey. 140, güey. Sí, una locura, la verdad. Pero bueno, una persona sumamente introducida en el tema del Vaticano y muy conocedora de muchos personajes de ahí dentro. Que él hablaba de ciertas conspiraciones internas del Vaticano. Por ejemplo, el extraño fallecimiento del papa Juan Pablo I, ¿no? Ese es un caso que ahorita te voy diciendo que lo va a contar en la extensión. Ok, muy bien. Porque está denso, está denso. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de él más adelante entonces. Sí, sí, sí. Y sí es delicado. Pero básicamente que... O sea, a grandes rasgos por lo que vi en el tema es porque hay ciertas personas en el Vaticano, como lo está haciendo incluso el papa Francisco actualmente, que han sido como revolucionarias para la administración. Y revolucionarias no en el buen sentido para... Para algunos. Para algunos. Porque justamente este lugar pues se rige como una burocracia bastante antigua. O sea, realmente tiene personas, personajes y creencias muy, muy rígidas las cuales se pueden ver violentadas por nuevas formas de pensamiento. Y yo pienso que ese tipo de cosas como estos enjuiciamientos y desvalidar a ciertos personajes tienen un propósito detrás. Porque un juicio así, tan absurdo, obviamente tiene que tener un propósito detrás. Obviamente que es mostrar poder, ¿no? Y es algo bien curioso porque... O sea, es algo que es bien fácil de entender. Recordemos que el Vaticano llegó a ser en un momento pues la potencia más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un mundo, de una sociedad en el que la iglesia y Estado eran uno mismo. Entonces, si en un país había un gobierno, ese gobierno estaba completamente coludido con la iglesia. Era uno solo, pues, ¿no? Claro. Entonces, imagínate. ¿Y a quiénes responden todos esos países? Ah, pues al gobierno mayor que es el orden mundial que es el Vaticano. Exacto. Entonces, eso de repente la historia nos regala personajes y situaciones como esas. Sí. O sea, que son absurdas. Absurdas totalmente. Hay una historia, hay muchas historias de papas que pues no eran estos viejitos bonachones que a nosotros nos tocó. O sea, ya ahorita en estos tiempos... La imagen es importante. La figura del papa es una figura de un señor. Es una figura política. O sea, digamoslo así, o sea, tiene que vender un estilo político. Así como el estilo político, que el político tiene que venderse como alguien confiable, como alguien de buena apariencia, etc. Pues el papa también tiene que representar como cierta imagen de paz, de benevolencia, de gratificación. Es muy similar. O sea, se volvieron como un símbolo. O sea, sí son figuras públicas y sí tienen su poder político, claro que sí. Pero lo cierto es que yo no veo al padre Francisco haciendo estas cosas. O sea, ya esos tiempos cambiaron. Esas cosas tan extrambóticas y completamente fuera de la lógica, pues ya no pasan. Pero sí nos ha regalado la historia personajes como estos papas infames, estos papas que pues la verdad eran unos gangsters. No, además sí, pues hay ciertos datos, hay históricos que hablan de un Vaticano coludido con la mafia italiana. O sea, realmente no es algo tan secreto ese tema. O sea, se sabe de ciertos personajes que pertenecieron al Vaticano que estuvieron relacionados con algunos mafiosos al final. O sea, entonces realmente sí podemos pensar que al igual que en otras organizaciones políticas, el Vaticano también tiene mucha maldad detrás. O sea, su lado humano. Su lado humano. O sea, al final en el lado humano hay cosas oscuras y hay cosas de luz también. Por ejemplo, hay algo que se llama la penitenciaría apostólica, güey. Que es un grupo, es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces dentro del Vaticano y todo esto, ¿no? ¿Y qué tipo de crimen es un delito atroce? Hace cuenta que se supone que esto se fundó en 1179. Es que las fechas son impresionantes. O sea, a mí me parece algo impresionante, güey. Sí, en 1179, güey. ¿Cómo se sigue conservando todo esto? Esto se mantuvo en secreto hasta el 2009, güey. Oh, no, no. Dicen que solo el Papa puede conceder la absolución a las personas llevadas a este tribunal. O sea, solamente el Papa puede dar el perdón. Y de hecho, hay algunos casillos por ahí que sí tuvieron que... De hecho, por eso se sabe. Por eso en el 2009 fue cuando se conoció este tribunal. Porque pues ya era muy público el problema en el que estaban inviscuidos tanto el Papa como su secretario, como su... Todo el mundo, ¿no? Algunos ejemplos de estos pecados son el intento de desvivir al Papa. Que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos. Entre otras cositas, pues, ¿no? Pero si te fijas, sí, no son cosas tan sencillas, pues, ¿no? Sí. No, pues... No es como que, ah, este, robé. O sea, sí son cosas a todos. Muy específicas. Sí, y que van directamente atentando ante la vida del Papa, pues. Sí. El Papa actúa como jefe de este tribunal. Este, él es llamado en ese momento en ese tribunal como el penitenciario mayor. Y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantengan la excomunión. Este, pero fíjate. Este castigo o este tribunal está desde 1179 y no ha tenido mucha actualización. Ajá. Entonces estamos hablando, güey, de calabozos en el sótano del Vaticano, güey. De cadenas, ¿sabes? De cosas de armatostas de tort... Güey, medieval. Ah, la cura, güey. O sea, se supone que esto es un pro del reencuentro con Dios del penitenciario. O sea, la idea de tener a estas personas ahí es para que se reencuentren con Dios. Ok. Pero, pues, son castigos medievales, güey. No, o sea, literalmente. Y sigue existiendo. Como la... Todavía... Obviamente no funcionan, ¿no? O sea, o... O sea, el tribunal ahí está. O sea... Ahí no te sé decir. No te sé decir. Yo no sé en dónde tengan al penitenciario, este... Mientras se decide el juicio. ¿Tú crees que estas armas sean de las mismas de la Santa Inquisición? Creo que sí, güey. Ya sé que sí. A mí se va a decir. Seguramente ahorita niegan que lo tienen de que funcional, ¿no? O sea, que está más como ahí un museo, han de decir algo así. Es un museo. Y esa sangre es falsa. Perteneció al rey Octavio II. Ah, pero estas cosas sí existen y están pasando en el Vaticano. Y en el Vaticano, pues, yo no sé cuántas personas van al año. Estamos hablando de, pues, cientos de miles de personas, ¿no? Turistas. Turistas. Que van y visitan la Basílica de San Pedro. ¿A ti te gustaría ir? Ay, me encantaría, güey. Sí, pues, puta, güey. O sea, imagínate, imagínate. O sea, es historia, es histórico. Es el lugar más histórico. Es como estar en un Partenón en Grecia, pero sin haber estado destruido, ¿sabes? Es como en su plena gloria. ¿Tú crees que se construyó con el propósito turístico en sí? Yo creo que se construyó más bien por el tema de mostrar poder, güey. Ok. O sea, como de que miren lo grande. Tal vez ahorita ya hay más facilidades turísticas, ¿no? O sea... No, y aparte están restauradas cosas y así, pues, ¿no? Pero un museíto en el Vaticano a la bestia, güey. Sí, me meo, loco. Oye, yo traía ahí un datillo que se me hizo muy interesante. Porque no corresponde como tal a algo que se sepa que pasó en el Vaticano. Pero es como una leyenda. De hecho, es una leyenda como tal. No sé si te acuerdas que hace poco el Papa Francisco intentó de alguna manera revisar datos históricos y toda documentación que pudiera indicar que una mujer podía iniciarse como sacerdotisa. Ah, sí. Y al final no pudo porque los datos que había encontrado, en realidad, no hacían referencia a que había sido una mujer que había sido sacerdotisa, sino que era otra cosa. O sea, como que había la posibilidad porque supuestamente en la historia había habido una y dijeron, ah, pues es que sí se puede. Sí se puede. Y dijeron, ah, no se puede. Pues si eres el Papa, güey, pues tú puedes decir que sí. No, y es que ese es el problema. Pues realmente no es el que toma las decisiones. No. Pues es que al final hay una mesa. Bueno, sí. Hay una mesa que decide lo general y que si revisan todos y dicen, no, pues es que es como que una institución que tiene reglas más grandes que el Papa al final, pues. Ah, sí, despedido. Necesitamos un Papa con mano dura, güey. Sí, la verdad. Pues fíjate que ahí me encontré que existe una leyenda de una papisa, que así se le dice, una papisa llamada Juana. La leyenda de la papisa. Me imaginé una fiesta con papas. Papas y pizza. Y pizza. La papisa Juana. La papisa Juana se trata de una mujer que habría ejercido en el papado católico ocultando su verdadero sexo. Oh. El pontificado de la papisa se suele situar históricamente entre el 855 y el 857. Entonces, obviamente estamos hablando de un... Están fíjate las fechas, güey. Qué oscura, güey. De una papisa que en realidad se puede tratar de alguien que fue un Papa. O sea, que históricamente pensamos que era un Papa. Hay una lista de varias personas que se suelen relacionar o pensar. Corresponden, de hecho, a una Benedicto III. En otro... Por ahí... Bueno, a Juan VIII. Hay diferentes historias que hacen alusión a que probablemente estos personajes pudieran haber sido una mujer y no un hombre. Pero, ¿tú crees que haya sido porque esta mujer se haya, este, como metido sin que necesidad? Una Sor Juana Inés de la Cruz por ahí. Es que es una historia por ahí. Es una historia más o menos como del estilo. Ese tipo de cosas me encantan porque dejan en evidencia que no todo el tiempo el Vaticano ha sido esta institución hermética, ¿sabes? O sea, de que impenetrable. Como que hubo momentos en la historia en los que a lo mejor, pues, dejan la puerta abierta, ¿sabes? Que eran más descuidados, güey. ¿Cómo? Porque ¿cómo llegas a ser, o sea, a ser Papa? Al sacerdote, sacerdotista. Es un camino, güey, ¿no? Es el cardenal y luego ta, ta, ta. Y luego que nadie se diera cuenta. O sea, se me hace como raro. Dicen la, dice la historia por ahí que incluso ella en algún punto tuvo un embarazo que tuvo que ocultar. Uy, traje. Hubo varias cosas previo, previo a que se convirtiera en papisa, ¿no? Ajá. Este, pero al final dicen que Juana fue lapidada, es decir, que fue arrocada. Literalmente le lanzaron piedra. Ajá. Y, pues, entre una multitud enfurecida por descubrir que su Papa en realidad era mujer, la terminan desviviendo y ocultando la historia. Güey, qué pendejada. O sea, digo, hace una semana la adorábamos y ahora... Y ahora es un villano porque es mujer. Ajá. Ajá. Pues nada más por eso. Literal. O sea, es impresionante porque en realidad, pues sí, como dices, ahorita hemos tenido personajes en el poder del Vaticano que fueron bastante, pues... Infames. Infames. Pero, pues, un caso de una persona que solamente, pues, intentaba llegar a hacer algo bueno y que tuvo que simular ciertas cosas para proteger su identidad, pues, creo que es un pecado bastante bajo. Bastante menor a otras cosas que se han hecho, pues. O sea, es como que en vez de ponerse a analizar a lo mejor la historia y las buenas obras que pudo haber hecho esta mujer, dijeron, no, pues, eso es que eres mujer, güey. Y ese es el problema, o sea, ese es el único problema que tienes y por eso ya no puedes estar aquí. Entonces, yo no sé, yo no sé si en algún punto creo que van a tener que hacerlo. En algún punto van a tener que aceptar mujeres como sacerdotistas. Yo creo que se acaba la iglesia católica antes de que eso pase, güey. ¿Tú crees? Sí. Es que estamos hablando de puros viejitos, güey. Sí, o sea, tendrían que literalmente reestructurar en base a que muchos de ellos fallezcan con los años y que duran muchos años, ¿eh? Es que luego también está eso, ¿no? Que el papa creo que tiene una edad mínima que es más de 60 años, güey. Algo así, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? Según yo, sí es así de bien ruco ya. Digo, un saludo a toda la gente que tiene esa edad, pero no vas a empezar a trabajar a esa edad, ¿no? O sea, digo, el papa, está esta película de los dos papas que se la recomiendo mucho, ¿no? Fíjate que aquí dice que la edad mínima para ser papa es, debes tener entre 35 y 80 años. ¿Ah, sí? Como presidente de México, ¿no? Creo que el presidente de México... El presidente sí tiene que tener más de 35. Ah, poco, güey. Estaría muy bueno tener un papa joven, ¿no? Estaría interesante, pero sería imposible justamente por lo que estamos mencionando ahorita. Es decir, estos... ¿Cómo se llama? El conclave, ¿no? Que son todos... Esta parte... Esta mesa, ¿no? Esta mesa en donde se van seleccionando y todo. Pues sí está de puros señores, güey. De puro... Señor grande. De puro anciano, ¿no? Básicamente. De puro anciano, güey. O sea, puro señor de la tercera edad, pues, realmente. Pero si uno de 35 estaría bueno. Cuarentón, a lo mejor. Cuarentón. ¿Y cuándo crees tú realmente que la iglesia sí cambió? O sea, digamos que estas ideas tan conservadoras que manejaba antes. ¿A qué te refieres? En el tema de que el papa empezó a ser visto como... O sea, bueno, los papas empezaron a ser vistos como figuras... Pues, diferentes a como se veía antes de manera autoritaria, sino como santificadas, ¿no? Como estas figuras benevolentes. Siempre fue así. O sea, realmente el papa es la representación de Jesús en la tierra, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre se considera que el papa es como Dios. Es un Dios, güey. Sí, sí. No es tan directo como en otras religiones. Por ejemplo, el budismo tenemos al... Al... Este, el monje este que andaba con los niños, ¿no? El Dalai Lama, güey. El Dalai Lama. Él es un Dios. Ajá. O sea, él no es la representación de Dios. Él es... Él es Dios, ¿no? Entonces... Está poseso por Dios. Algo así. Es como reencarnado, ¿no? Ok. Y, no sé, en otras... En otras religiones como la musulmán, que tienen también a su deidad, esta Mohamed y todo esto, que son... Eran dioses, güey. O sea, que eran humanos, pues, pero que se terminaron convirtiendo en dioses. Diosificados. Aquí, en la religión católica, sí está un poquito más ambiguo el tema. O sea, no es Dios. Es la representación. Porque ni siquiera Jesús era Dios. Se me hace, de hecho, la manera más justa. Pues es que sí. Porque ni siquiera es tan sectario como, por ejemplo, en la luz del mundo, ¿no? Que una versión santa de un apóstol original y no sé qué. O sea, ese tipo de cosas ya están más pasadas. Y estamos hablando de la misma religión. Qué loco, güey. Y se me hace el final que en la iglesia católica tradicional sí existe como esta parte de que sí es como un representante. O sea, literalmente como... Ándale, de la iglesia. Ajá, es como gerente, ¿sabes? Exacto. O sea, la gran tienda es la religión como tal, pero tú eres el gerente de la tienda. O sea, tú vas a poner la cara. Yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, este, sin embargo... Tampoco todo es tan malo, ¿no? O sea, podemos decir... Respondiendo otra vez a tu pregunta. Sí, siempre se vio así. Obviamente hubo partes en la historia como la Edad Media o... Sí, que se veía más por miedo, ¿no? Ajá, y era más como el rey. Ajá. No tanto como la representación del clérigo, sino el rey, güey, literal. Controlaba todo, ¿no? Eso fue mermando conforme fue avanzando la historia. Yo creo que la primera y la segunda mundial tuvieron que ver. Sí. Y de hecho, en el extensible que hablemos un poquito del Papa Juan Pablo I. Ajá. A lo mejor vamos a poder entender que ese cambio sí se vio un poquito más directo. Porque después de Juan Pablo I baja Juan Pablo II. Sí. Y a Juan Pablo II, Juan Pablo II dejó una huella muy grande, güey. Sí, sí, sí. Dejó una huella muy, muy grande. Este, pero yo, yo no sé si por mi generación o qué rollo, pero para mí Juan Pablo II es la representación del Papa. Claro. Es como se debe de ver el Papa. Pues fue el Papa que más tiempo estuvo en el... Ah, ¿sí? Sí, en el Vaticano, sí. A poco. También puede ser por eso que tenga, que tenga tanta relevancia. A lo mejor. Duró un chorro, señor. Sí, duró muchísimo. Él estaba más grande que 80 años. Sí. Y fíjate que... Y era para que lo jubilaran. Mira, yo lo quería mucho. O sea, realmente, de niño, de niño me decía, pues, se ve bueno, ¿no? O sea, como que... Es que sí. Sí me vendía bien la imagen. Pero ahora que hice una investigación ahí que les voy a estar contando al rato, no de él específicamente, pero ciertas cosas en las que se vio relacionado, que no le voy a echar toda la culpa, la neta. Porque sabemos que hay gente más poderosa que él. Más poderosa que él, que tiene más tiempo, que lo que tú quieras. Pero se vio relacionado con temas muy turbios dentro del Vaticano. O sea, durante esos años también pasaron cosas muy, muy, muy feas. Sí, claro, güey. Igual que la madre Teresa de Calcuta también tenía su ahí, tu tema, güey. Sí. Pero bueno, por ejemplo, esa figura pública... 27 años duró, ¿eh? 27 años, güey. Y es que sí, porque ahora sí que el Benedicto 16 o 17 era. 16 creo que era. Él duró mucho. No, duró poco. De hecho, él renuncia a este... Y ahorita vamos a... Porque sí, fíjate que sí tiene lore, ¿eh? Ah, ok. O sea, tiene lore. Porque ya te acuerdas una vez que platicamos de... Javi, ¿por qué se habrá salido este ruco, no? Sí, sí, sí. Y ahí, ahí, ahí. Ahí teorías, ahí teorías. Y pues el Papa Pancho todavía es nuevo, ¿no? Que tendrá menos de 10 años tiene, ¿no? Yo creo que sí. Pero igual ya tiene su ratito. Es una persona que ha generado cambios, o sea, ha hecho cosas, pues, buenas por la iglesia católica. O sea, realmente se le ha atribuido bastante bien a lo que ha hecho. Obviamente no vamos a decir que él cambió la estructura porque... Y ni la va a cambiar. Y ni la va a cambiar, güey. Porque sí es cierto. Mira, lo que dijiste ahorita es muy, muy cierto. Hay cosas dentro del Vaticano que son más grandes que el Papa. Por su antigüedad, por su... Ahora sí que... El Papa así es siempre reemplazable. Es reemplazable. Y si tú te pones fiera, como Papa, estás viejito. Sí, como sea. O sea, como quiera te da un infarto, ¿sabes? O sea, como quiera... Un paro respiratorio ahí. Un parito respiratorio y aquí nadie sabe, nadie supo. Sí es cierto eso, güey. Y es que hay personas... Y es que yo creo que es lo que es triste, güey. Porque sí, han hecho cosas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que de las cosas más tristes que veo yo dentro de la religión católica, y específicamente de la religión católica, es esta forma de lucrar con la esperanza, ¿no? Al final de cuentas, ese es un negocio. La esperanza, ya sea de que te vaya bien, la esperanza de un cielo, la esperanza de una venida, de un santo, la esperanza de esto, de los milagros, ta, ta, ta. Y es como, ok, está bien que tengas esperanza. Sin embargo, no me cobras por mi esperanza. Y ese es el pedo. Por ejemplo, cada vez que se elige un nuevo papa, que sale esto del conclave, que el humo blanco, el humo negro, etcétera, mucha gente se lo atribuye, y déjame decirte, güey, mucha gente le atribuye a este humo blanco, ya ves que si hay humo blanco, hay nuevo papa, ¿no? Claro. Este humo blanco, hay personas... Es cuando se encierran ellos, ¿no? En el conclave, ajá. Que se encierran y votan. Y están en votación. Y luego echan todas las votaciones. Hacen cuenta que la cura, lo que le dicen a la gente, es que agarran los votos, los tiran a la chimenea, y esta chimenea sale. Ok. Y si sale negro, pues volver a votar. Ajá. Y volver a votar. Y es toda la noche hasta que se... Y pueden durar semanas, güey. Ah, sí. Una y otra. Es una pelea. Ah, o sea... Y de repente, el humo sale blanco. Y ya vemos papa. Sin embargo, hay gente que cree. Y es que, digo, a veces puede sonar como... Oye, los humos negros los van echando los cuerpos de los que no quedan. El último lugar, a la hoguera. No, este... Puede sonar esto como muy conspiranoico, pero es la verdad. Ajá. Ese humo blanco y ese humo negro, este... Se prepara, güey. O sea, no es como que, ah, salió negro. Ajá, por supuesto. Debe ser una... Tiene que haber una... Quema de algo. Ajá, tiene que quemar algo para que ese humo salga blanco. Y hay personas... Digo, a lo mejor para... Ah, que lo atribuyen un milagro. Que lo atribuyen un milagro, güey. O sea... Con mensaje divino. Y ok, ok. Puede que se ponga aquí medio, este... Intenso el chat, güey. Puede ser que esto ya sea algo que todo el mundo sepa. Pero... No todo el mundo sabe, güey. No, no, no. O sea, hay personas que de verdad creen que el humo blanco sale porque ya la pureza de ese nuevo ser elegido limpió el humo y la chinga. Entonces, no más. Por eso te digo, como que suena como conspiranoico y así, pero es lo que pasa, ¿no? Hay gente que sí le atribuye a eso y desde ahí yo creo que estamos ya jugando con la esperanza de las personas, que es lo que te estaba diciendo ahorita. Cuando sale el humo blanco y se selecciona un nuevo papa, se cree que pues va a ser un cambio, ¿no? En la sociedad va a haber algo completamente nuevo, le vamos a dar la vuelta y vamos a arreglar todos los problemas. Pero como decíamos, ahorita hay cosas más grandes que el papa en el Vaticano. Entonces, no... No... Puede que no, ¿sabes? Sí. Y es como, ¿qué hago con eso? Nada más. Oye, ¿te acuerdas que decían que había, o sea, bueno, que muchos de los papas, o sea, eran papas porque justamente eran santos, ¿no? O sea, que literalmente eran personas que, pues, pues si quieres decir que eran como la encarnación de un santo como tal. Y decían que el Juan Pablo II... Juan Pablo lo santificaron, creo, ¿eh? Sí, sí, lo terminaron santificando. Creo que sí. Este, por dos milagros que tuvo. Ajá. ¿Cuáles fueron? ¿Tú te acuerdas? Uno, de hecho, aquí los busqué porque no me acordaba, pero sí me acordaba que eran curaciones. Uno de ellos, de hecho, es... Es una monja francesa que aseguraba que Juan Pablo II hizo que volviera a nacer tras sanar el mal de Parkinson que padecía en 2005. Cuando le rezó con el fe al fallecido, o sea, él ya estaba posterior, o sea, esto es posterior a la muerte de Juan Pablo II, ella curó su enfermedad. ¿No? Después de haber fallecido, güey. Sí. Ay, sí, güey. ¿Cómo se lo tribuye? O sea... Mira, y luego de escuchar el relato de la religiosa, la congregación para las causas de los santos, estudió la curación de Simón Pierre y determinó que fue obra de Juan Pablo II. Segundo, la sanación se produjo dos meses después de la muerte del Papa. Entonces, esta fue una de las atribuciones que tuvo para sus milagros. La otra, la cura de Floribeth Mora, que padecía un aneurismo cerebral, se convirtió en el segundo milagro de Juan Pablo II, puesto que, según los médicos, su recuperación fue inexplicable. En mayo del 2011, el día en que el pontífice fue beatificado, que es esta santificación que se les hace, dice, Mora y su familia pidieron de corazón al Papa que sanara su cabeza y disolviera el coágulo de su sangre en su cerebro. El informe oficial de canonización afirma que la mujer ingresó a un hospital con la enfermedad y luego de unos días el coágulo del cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. Y dice, ¿por qué desapareció? Pues yo nunca he encontrado explicación a eso. Pese a que muchos cristianos se oponen a que Juan Pablo II se le ve en un altar por considerar el hecho como apresurado, pues, de todas formas, a él ya se le fue santificado. Mike, aquí, por favor, ponme al box bonit. No lo sé, o sea, no lo sé, no lo sé. Y yo pensaba, o sea, la verdad es que yo pensaba que había sido justamente milagros mucho más. Así que curó un ciego ahí, ¿sabes? Ajá, o no sé, no sé, no sé, no sé, o sea. Fíjate que este fin de semana, y digo, me voy a hacer un poquito del tema, ¿no? Pero este fin de semana estaba viendo un documental acerca de sectas, etc., ¿no? Y hablan de algún personajillo ahí muy famoso, pues, ¿no? Un pastor cristiano, me reservo el nombre, pues. Pero este hacía milagros en misas. Claro. Obviamente, en el mismo documental y ya después de lo que hizo este pastor, se sabe que eran personas que estaban ahí coludidas, güey, por supuesto. Y que luego van a entrevistar a las personas. Y les dicen, oye, ¿pero por qué accediste? Y es que ellos decían, es que él era tan grande que esto era una mentirita piadosa, le dicen. O sea, era nada más para, o sea, el fin justificaba el medio, ¿no? Sí. Y yo creo que, digo, si tú tienes a un papa que es el papa más querido en, ¿sabe cuántos siglos, güey? Este, pues, lo hace santo, güey. ¿Lo hace santo? Sí. O sea, y realmente, ¿sabes qué fue? Yo creo que es una... Fue el primer papa que creo yo que supo manejarse de manera publicitaria. O sea, él daba mensajes mucho más allá de lo que los papas, pues, anteriores a él daban en esta... Pues, en este gran... En la gran misa, ¿no? En la gran misa esta que dan los domingos. Él, por ejemplo, salía y hablaba de noticias del mundo, cosas... De opinión. De opiniones. Este, por ahí traigo una nota que nos remonta a aquella época de cuando estaba pasando todo lo del pánico satánico, ¿te acuerdas? Que hablaban, pues, que Pokémon era satánico y que Dragon Ball y un montón de estos animes que estaban ya emergiendo a nuestro continente. Y, pues, mucha gente empezó a decir literalmente que estaba en contra de la iglesia todo el ver este tipo de contenido. Y, por allá... Bueno, esto pasa entre el 99 y los 2000, ¿no? Fue, obviamente, objeto de un montón de críticas de la gente y que, pues, no habían consumido porque era el diablo y no sé qué. Y, pues, él sale en estas grandes ceremonias en las que hacía y habla de esta estación en la que transmitían Pokémon. Y dice Pokémon que las cartas de... Tanto los juegos como las cartas de estas caricaturas, de estas animaciones, este... Están llenos de imaginación, dice. No poseen efectos morales o nocivos. Y dice por lo contrario. De hecho, dice que tenían cosas basadas en conceptos muy buenos y muy positivos de la amistad. Claro, güey. Dice que incluso hay un rumor en el que el papá Juan Pablo II le dio la bendición a la serie. A Pokémon. A la serie, sí. A Pokémon. Y mira, es la industria que más genera dinero de todo el tiempo. Mira que la bendición de Juan Pablo II... Eso sí podemos decir que es un milagro. ¿Por qué no pusieron eso ahí en su santificación? Pero sí, o sea, yo creo que este tipo de cosas, este tipo de comentarios lo hicieron destacarse. La neta. Sí, güey. Pues que era muy popular, güey. Y yo creo que Francisco I también. Y tuvo un acercamiento muy fuerte con la comunidad latinoamericana. Eso también es muy importante de él. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo... Tú entrabas a casa de tu tía. Y había una foto de Juan Pablo, güey. Sí. O sea, digo, no sé qué tan ciegos estábamos, o con qué tanto sesgo estamos diciendo esto. Porque realmente yo creo que sí fue una influencia positiva. Pero tienes ahí la foto de un líder de una religión en tu casa. Así como otros tienen de Nason Joaquín García, nosotros teníamos de Juan Pablo II. Pero es lo que te digo, o sea, pues está mal, ¿no? Claro, o sea, es lo que está bizarro. Pues tener la foto de un sujeto que ni lo topas, pues la verdad. O sea, pues está bien tener a Jesús, ¿no? O sea... Sí, pues es como tener también, o sea... Digo, con todo respeto a los creyentes. Ahí va, ahí va el vergazo. No, es como tener una... O sea, literalmente como tener una pintura de algo que te guste. O sea, como un personaje que te guste. Ajá. Es algo en lo que crees, en lo que te llena de alguna forma. O sea, Jesús para muchos es algo así, pues. O más que eso, ¿no? Pero ya la han fotografiado de una persona como tal. O sea, digo, todo bien. Pero ya entra como en el tema del fanatismo, que ya lo hablamos en un capítulo. Un poquito el fanatismo ese. Ya hablamos en el... Es como tener un póster de Britney Spears en todo, ¿sabes? O sea, de Taylor Swift ahorita que está más de moda, pues. Uy, ¿has visto los videos de Taylor Swift de la película en cines? Ya me trae un poco harto ese tema, ¿eh? Pero sí, o sea, es una locura. Que parece Midsommar esa cura, güey. Sí, 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 sí. Me traen así de que no puede ser que esté en todas partes esto. Está demasiado evidente que es planeado. Ya ves que sacaron este concierto en el cine, güey. Ajá. Entonces la racita va y es como si fuera un concierto, güey. Sí. Y hay tantos memes. Pero hay uno que ya sale como los créditos. Y están de que en esta parte del cine, de la sala, donde no, pues no hay butacas. Ajá. Y están los morritos agarrados de las manos, así, dando vueltas. O sea, como una que larre, güey. Ya no sé si lo hacen de broma, ¿sabes? O sea. Hablemos del exorcista más importante del Vaticano. ¿Quién lo mencionaste ahorita? Gabriel Amor. Gabriel Amor. 160 exorcismos, güey. Y de hecho... 160 mil. 160 mil. Sí, sí, sí. A la maíz. 160 mil. ¿Cómo es posible eso? Me suena un poco también como a Carlos Trejo, ¿no? Que dice que tiene 20 mil, 30 mil. ¿Cuántos tiene, güey? También. O sea, sacaron las cuentas una vez. No, él las sacó. No, no, no. Él dijo. Pero una vez alguien, no me acuerdo si fue. Facundo. Ah, sí. Sí. Sí, que sacó las cuentas. A ver, si en tantos días... O sea, tuviste que haber vivido no sé cuántos años para que eso pasara. Tuviste que haber estado resolviendo un caso cada una hora y media de tu vida. Desde que naciste. Sí, una locura. Pero no, aquí es diferente porque ahora sí que él... Es que un exorcismo puede durar cinco minutos. Eso también es un tema. No, o puedes estar haciendo 15 al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con aquí? Al mismo tiempo a que vas en la mañana, luego en la tarde, a otro y así, pues. Ajá. O sea, me refiero. Además, que tiene un poquito más de sentido porque ese señor estuvo sirviendo 60 años. Entonces, pues, tiene más sentido, ¿no? Pues sí. Pues, o sea, pongámosle que le damos el beneficio a la duda. La verdad es que no sabría... No sé el proceso. O sea, sí, lo sé en teoría. Ajá. Pero nunca me ha tocado presenciar uno. Entonces, sería cuestión de también ver... A ver. Lo interesante... ¿Qué tanto te tardas en llegar? ¿El ritual que tienes que hacer? Ajá. O sea, todo este tema... Y realmente, si todos... Me hace pensar que todo lo que le mandaban entraba, pues. O sea... Sí, sí. Y de hecho, o sea, aquí el dato dice que realizó. O sea, no los... No los solucionó. O sea, puede que a lo mejor una vez nada más fue. Ajá. Y ya, mira, rayita. Y así, ta, ta, ta. A lo mejor. ¿Quién sabe? Sí. Pero lo interesante es que es algo que mencionabas. Que él era miembro de una organización secreta de sacerdotes y cardenales y obispos. Que se hacían llamar los milenarios. Ajá. Que ellos estaban difundiendo el mensaje al mundo de que el mal había entrado al Vaticano. Ajá. Este grupo, uno a uno, fueron perdiendo uno. Los excomulaban. Los corrían. Algunos perdieron la vida. Este... Y es muy, muy interesante. Y todo esto viene en un libro que se llama El Vaticano contra Dios. Ese es el libro que supuestamente... Bueno, de este y un montón, ¿eh? Porque no sé si ya te tocó, pero... Buscar un poquito acerca del Vaticano es estar viendo libros y libros y libros. Sí, es una locura. De gente que trabajó en el Vaticano y que atrás saca un libro, güey. Y que los archivos secretos y que esto y que lo otro y que lo otro. El Vaticano tiene muchas cosas, muchos esqueletos en el armario, como dicen, ¿no? Pues, por supuesto. Todo lo tiene tras sus muros. Y Gabriel Amor fue uno de los mayores exponentes de esta teoría que hablaba de que el diablo había entrado al Vaticano y que estaba operando desde adentro. Así como en esta película que sacan. O sea, en esta película hacen mucha referencia a eso. Ese mensaje de amor. O sea, yo sé que los que vieron la película se decepcionaron o no sé. El exorcismo del Papa. Del Papa. Exorcista del Papa. El exorcista del Papa. Exorcismo del Papa. El exorcista del Papa. Es que me ha tocado ver por ahí que dice el exorcismo del Papa. Ahí en la plataforma bucanera del Mike. Sí, o sea, no sé. O sea, mala traducción. Pero bueno, no se trata de eso. Entonces... Sí, yo creo que lo que quiero decir... No, el Papa no sale poseso. Sería muy interesante. No, ya pasó en el rito. Entonces no podemos... Bueno, o sea, no como tal. Este... Yo creo que lo que tratas de decir es que sí, la película es un churrazo. Es una película bastante dominguera, la verdad. Es una película genérica de terror. Sí. O sea, no voy a decir que es mala tampoco, pero tampoco es buena. Pero realmente el mensaje. El mensaje este detrás, o sea, de que amor siempre como que hablaba de... De que había personas que no estaban de acuerdo con... Con que hubiera exorcismos. Con la demeritación de la acción del exorcista hacia la... Lo que... Pues la gente... El católico de aquellos años. Estoy hablando hace como 20 años. Pues estaba demeritando bastante que el tema de los exorcistas fuera real, pues como tal. Y pues realmente empezaron a plantearse el tema de que... Pues tal vez no era lo mejor tener esto. Pero fíjate que en 2018, este... Bueno, esto ya tiene más tiempo, ¿no? Pero la noticia es de 2018 que sale de este curso, güey. Ajá. Que es un curso que es muy popular. Este... Es un curso para exorcistas. Que es el del rito. Ya ves que en la película del rito, el personaje principal va como a clases dentro del Vaticano. Y les enseñan y así. Ah, pues esos cursos existen, güey. Y existen porque supuestamente el Vaticano dijo que recibía a 250 sacerdotes de todo el mundo a un taller anual sobre exorcismos. Era un taller. Esto es lo que enseñan en el Vaticano en su popular curso para exorcistas. Dicen que para aprender a identificar una posición demoníaca y conocer los rituales para expulsión de esos demonios, hay todo un estudio teológico que no van acerca de demonología, sino que van un poquito más enfocados a otras culturas, güey. Y se me hizo muy interesante porque dentro de todo lo que hemos platicado en el podcast, el tema de los demonios como tal, se han podido resignificar de una manera. Ya no son demonios, sino son como seres de bajo astral. O sea, son como seres que son ajenos a cómo les llames, pero existen y que hacen daño, ¿no? Entonces, como que eso básicamente les enseñan y se me hizo muy acertado. Yo dije, interesante. O sea, porque pudieran sentarse ahí y ponerles a decir que Dios, la fuerza de Dios y Dios y Dios y el demonio. Pero no, les dicen, mira, vamos a enseñarte acerca de magia oscura africana, de budismo, de esto, de lo otro. O sea, religiones antigüísimas se las enseñan para que puedan identificar con quién están. O sea, ya como que no está centralizado el tema del exorcismo a la religión católica. Y se me hizo bien macizo, güey. Yo dije, guau. No, pues aparte sí abre más el panorama para aquellos que van incursionando en el tema de contrarrestar las fuerzas malignas, oscuras. Sea de donde sea que vengan. Porque tienes que entenderlas, ¿no? Exacto, ajá. Tienes que entenderlas, o sea, como en la magia en general, o sea, digo, cuando quieres contrarrestar, por ejemplo, un amarre o algo así, con magia blanca, por ejemplo. Pues tienes que conocer las bases de cómo se construye un amarre en sí. Sí. Fue muy criticado este curso porque hay personas que consideran que es la religión católica rebajándose. Por ejemplo, no sé, de esto que dices, un amarre, güey, estamos en el Vaticano, ¿cómo vamos a hablar de amarres? Ajá. Ah, no, pero sí podemos hablar de amarres. ¿Por qué? Porque son cosas que la gente cree y que la gente hace. Entonces es como, pues hay que ver de qué se trata, güey, ¿sabes? A mí se me hizo bien chingón, güey. Sí. O sea, sí se me hizo algo bien trascendental. Es como el curso aquel que te dije de Fortea, bueno, que estaba implementando de exorcismos por llamadas. De telefónicas o vía... Sí. Vía videollamada también. De hecho, aquí traigo toda esa info. Sí existe. O sea, sí es cierto. Dentro del curso, los... O sea, se llama... El curso es de exorcismos y oraciones de liberación. Ok. Y es un seminario que se comenzó a impartir en el 2005, güey, en el Vaticano. Y que desde entonces ha duplicado la cifra anual de asistentes. ¿Cuánto ha de costar el cursito, güey? Sí, güey. Pues ahí están las estructuras del Vaticano y te podrás dar cuenta. En el año pasado... Creo que todo esto puedes verlo en la página del Vaticano. Ah, ok. O sea, eso sí, ya estamos en el siglo XXI. Sí. Bueno, en el año pasado, el Papa Francisco dijo a los sacerdotes que no deberían dudar... En remitir los casos a los exorcistas cuando noten perturbaciones espirituales genuinas. Que es algo que está bien chingón de este Papa. Este Papa va muy en pro a la liberación espiritual, güey. O sea, no es tanto Dios, Jesús, no. Seamos libres espiritualmente. Está hablando de espiritualidad. No está hablando de Dios. Sí, sí, sí. De espiritualidad. Y se me hace muy acertado. Sí, claro. Muy bien el Papa, ¿no? Dice que el sacerdote estadounidense Gary Thomas, que practica exorcismos desde hace 12 años, afirma que a medida que la sociedad pasó a confiar más en las ciencias sociales, se redujo el número de iglesias que tenían exorcistas. Al mismo tiempo, la popularización del tarot y de la brujería incrementó la necesidad de sacerdotes capaces de realizar esta práctica. ¿Por qué? Pues porque se les metían cosas que no eran buenas. Que es algo también que hemos hablado. O sea, todo esto del tarot, este, ouija, brujería casera, etcétera, está muy bien, ¿sí? Prueben y todo. Sí. Pero sí, sí tengan un poco de cuidado, porque a lo mejor no saben a quiénes están llamando. Entonces, supuestamente esto hizo que incrementara un poquito toda esta afluencia en estos cursos de exorcismos, pues, ¿no? Dice que en 1999, la iglesia católica realizó la primera actualización mayor de las reglas sobre el exorcismo desde, fíjate bien, güey, 1614. Ok, ya tiene... Desde 1614, güey, que las reglas de los exorcismos no se movían. No, es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. O sea, son 400 años en el que el exorcismo era así, y si no era así, ya te chingas. Entonces, como que en el 99, todo esto comenzó a cambiar, güey. El tema del exorcismo comenzó a tener otra vez relevancia dentro del Vaticano, que es cuando pasa Gabriel la muerte. Imagínate cuántas prácticas o cuánto tipo de, bueno, digamos que... Pues sí, de prácticas sociales o cosas que han ido cambiando al ser humano como tal en su funcionamiento social, que ha hecho que muchos de ellos, por ejemplo, piensen que están posesos porque una aplicación se los dijo, digamos, ahorita. O sea, cosas así que a lo mejor... Y no estaban instruidos en aquellos tiempos porque no existía lo mismo socialmente, pues. Y es que es tan sencillo como 1600, güey. 1600. Es como, no sé, o sea, si tú, mujer, traías la falda más arriba de la rodilla y ya estabas posesas. Sí, o sea, hay muchas cosas que... Eso ahí decía, güey. Que socialmente ya han cambiado bastante. Claro. Entonces, de hecho, estos cambios, de los cambios que han habido, pues, ¿no? O sea, los más importantes es que ahora se consulta a un grupo de médicos, a psicólogos y a psiquiatras. Ahora se considera... Por ejemplo, la psicología en aquellos años, pues, era nula, básicamente. Nula. Inexistente. Falsa. Falsa. No existía, güey. Eres brujo. Sí, sí, güey. Vas a la hoguera si eres psicólogo. Obviamente. Sí, cierto. Ok. Estamos hablando de médicos, psicólogos y psiquiatras. Todos católicos. Sí. O sea, también es un poquito ahí... Le quitamos un poquito de objetividad, pero ya se está involucrando otras disciplinas. Sí, pero ya hay, por ejemplo, un estudio teórico de ciertos pensadores de otras índoles, aunque no sean católicos. Aunque no sean católicos. Ajá, un Freud ahí. Sí, o sea, sí, psicoanálisis. O sea, ciertas vertientes que seguramente ayudan bastante a tener otra perspectiva de los casos de posesiones. El temario abarca, como te decía ahorita, asuntos como la brujería en África, diferenciada entre una posesión y una posesión demoníaca y una enfermedad mental, así como una guía paso a paso para expulsar a los demonios. También se abordan las nuevas tecnologías, que es lo que estabas diciéndome ahorita. Se ponen, hasta de cuenta, como instrucciones en el seminario para explicarle a una persona a distancia. O sea, como que no puedas estar ahí físicamente. Tú puedes instruirla por medio de tanto una llamada, como un mensaje, una carta, una videollamada, etcétera. Con oraciones, en latín y así, ¿no? Para expulsar a los demonios. Dice que este curso es sutil porque prepara a los sacerdotes que ejecutan los exorcismos para que tengan una visión completa y multidisciplinaria de la situación. Es el mismo curso que mencioné, ¿sabes? Así vagamente, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Sí, porque yo solamente había leído esta parte de los exorcismos a distancia. Pues es algo que existe, güey. Está chido, ¿no? O sea, aparte de los sacerdotes del seminario anual, también pueden acudir laicos de ambos sexos, quienes reciben un certificado y pueden convertirse en exorcistas auxiliares. Esto les permite estar presentes en el rito, rezar y dar apoyo moral a quien ejecuta esta práctica. Ojo, sin embargo, eso no los autoriza a expulsar a los demonios. Esa tarea está reservada para los clérigos. O sea, que tú puedes tener, a lo mejor, estar estudiando teología y poder aplicar para estos cursos. Ok. Y te van a dar un certificado de exorcista auxiliar. Sin embargo, no eres exorcista, que es algo que a lo mejor hay mucho ahí en tema. Porque la cantidad de personas que nos han mandado historias, que nos han dicho que han estado en un exorcismo, o que les hicieron un exorcismo, etcétera. O sea, a lo mejor no era un exorcismo, o sea, a lo mejor, no sé, era una oración de liberación, etcétera. Pero un exorcismo es algo grave, ¿no? O sea, es algo que, como ya lo hemos dicho antes, tiene que estar sellado por las llavecitas del Vaticano, pues, ¿no? Sí. Y tiene que haber un clérigo y tiene que haber un obispo. O sea, es muy complicado, pues, ¿no? Pero, ¿cómo ves? Se ve eso interesante. Está bien interesante. De hecho, o sea, creo que también estaba este curso, según me acuerdo, no sé si lo, creo que no lo mencionaste ahorita, pero también están viendo la posibilidad de implementarlo como a civiles, ¿no? Uy, estaría bueno. Había escuchado por ahí, o sea, había leído, ¿sabes qué? Que vi el curso, vi que estaban también como que una, no sé si sea el mismo, a lo mejor es como una otra división ahí en el curso. En la que puedan también civiles incursionar un poco en el tema de los exorcismos. Sería bueno también, creo que sí. Lo que sí es que debe estar carísimo. O por lo menos, no sé, o sea, hablando de, pues, si es como de un tema eclesiástico, tal vez sí hay como ciertas becas que te dan el acceso al curso, ¿no? O como selecciones. Pero que sí es un pago que se está como autogenerando por la misma iglesia, o que ciertas iglesias o parroquias alrededor del mundo tendrán que dar sus, pues, considerables donativos al Vaticano para que puedan sus sacerdotes incursionar en esto. Es una locura, ¿no, güey? Porque no sé. No sé de dónde sale este dinero, porque tienen que ser de algún lado. Tienen que ser de algún lado, güey. De algún lado. Pues, será de las mismas donaciones de los verigreses, güey. ¿Quién sabe, la verdad? Pero sí se me hizo interesante, se me hizo cool. Y dije, pues, mira, dentro del lado oscuro del Vaticano, pues, podemos ver cosas ahí. Sí. Aunque sea un exorcismo. ¿Qué traes por ahí? O ya entramos a los archivos. Bueno, traigo unos... Es que había un tema ahí que yo, la verdad, no sabía bien de dónde provenía, pero quería corroborar si realmente esto provenía del Vaticano. Ajá. Y no sé si recuerdas que cuando yo hablé de Michael Jackson alguna vez, que lo he mencionado, porque es un tema que me fascina. Bueno, en vivo hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno, pero no creo que lo hubieran elegido, la verdad. Yo creo que les hubiera gustado. Es que todos escogieron cosas que no eran las nuestras. Sí. Muchas gracias por haber visto los en vivos de octubre. Sí, 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 gracias. Entonces, este, pero bueno, hay, hay un, había una leyenda, una leyenda urbana que decía que Michael Jackson era un castrati. Ah, sí. Y bueno, yo lo que, lo que quería incursionar un poco es en el tema de los castrati, porque los castrati, para las personas que no conozcan, eran niños que literalmente eran castrados para conservar una cierta tonalidad de voz. Eran cantantes. Eran cantantes, eran cantantes que, pues, pertenecían propiamente a la iglesia católica. O sea, esta práctica, de hecho, empezó en el siglo XVI. Eh, y justamente fue una práctica aprobada por el Vaticano. Una práctica que hacía que ciertos niños que tenían cualidades vocales extraordinarias, incluso como lo solían llamar angelicales. Sí, sí, es que esa era la cura. Sí. Voces literalmente de otro planeta. O sea, que eran niños prodigio en el tema del canto. Muchos de ellos sustituían a las mujeres en los cantos evangélicos. Porque justamente, pues, la voz de un niño es mucho más dulce, mucho más melodiosa que la de una mujer adulta, incluso. Bueno, los niños antes de realizar el cambio, pues, tenían que mantener esta voz, pues, de, de, pues, de una, de un estilo más, pues, como lo digo ahorita, como más femenino, dulce al oído. Eh, y una vez que ellos alcanzaban como esta cierta, digamos que, este cierto punto, cierto punto en el que, digamos, que querían convertirse en, digamos, un tenor, un barítono, o un bajo incluso. Pero dentro de la, de la misma, del mismo rango vocal de un niño. Eh, en pocas palabras, que no, pues, que no perdiera como que la feminidad en su voz. Eh, pues, ellos eran castrados. Y ellos no, en su mayoría no, no, no llegaban a los, no pasaban los doce años, pues. ¿No los sobrevivían o qué? No, regularmente a los doce años empieza el cambio, empieza el cambio de la voz, empieza a... Ah, pero, pero, ya castrados. Ah, no, sí, sí sobreviven. Ah, ok, ok, ok. No, sí, sí, sí. Este, ahorita te voy a explicar cómo se hacía. Ah, qué bueno, porque tengo toda la duda. Sí, entre los siete y doce años pasaba esta práctica, ¿no? Bueno, ahora bien, pues, ¿cómo, cómo pasaba, no? Había dos métodos de castración en ese tiempo. La primera era extirpar literalmente los testículos. Y el segundo método era algo un poco más clandestino o extraño, que era remojar los testículos en leche para ablandarlos. Y después eran presionados hasta aplastarlos completamente. No mames, wey, explotar los huevos. Y básicamente las medidas eran, pues, básicamente nulas en temas, en temas higiénicos. Ajá. De hecho, en muchas barberías de Italia había un letrero que se ponía, aquí se castra limpiamente. Porque muchos barberos también utilizaban sus navajas para... Ah, el tema de los barberos es cosa seria también, ¿eh? Sí, los barberos eran dentistas, plomero, peluquero, cirujano. No, y pues, obviamente, también fácilmente con las herramientas que tenían, pues, podían hacer una castración sencilla y limpia, ¿no? A la bestia, wey. O sea, era algo así de común, pues. Y, obviamente, esta práctica, pues, les puedo decir que sí, muchos niños murieron desangrados por esto, ¿no? Este... O algunos... A consecuencia de infecciones, cosas de este tipo. Como les digo, no era una práctica quirúrgica como se debe hacer como tal, ¿no? Este... Y, obviamente, los que sobrevivían y los que, pues, ya podían hacer la práctica, pues, vocal del castrati, que era una voz prácticamente aguda, una voz femenina, así como tal, pues, eran adorados como ángeles. Eran vistos como algo extraordinario, ¿no? Porque estos mismos niños crecían, se volvían adultos y seguían cantando como un niño. Es que para eso lo hacían, pues. Para eso lo hacían, por eso se le llamaban los castrati. Y, obviamente, pues, después de tantos años, esta castración, pues, empezó a verse como algo totalmente aberrante y se empezó a prohibir. Se empezó a prohibir, pues, el mismo Vaticano empezó a prohibir, este, las... O sea, la castración. Nada más nosotros podemos tener, dijeron. Sí. Y, de hecho, justamente muchas cantantes de ópera del siglo XVI, por ejemplo, muchos, había muchos castrati. Había mucho, mucho de esto que ahorita esas voces ya no existen. De hecho, creo que históricamente, actualmente, solo tenemos a un castrati, pero no fue por... no fue por una consecuencia de algo evangélico o algo que tuviera que ver con que él quería hacer eso, sino que el joven este, que la neta no tengo el nombre por acá, pero tengo la historia que tuvo una infección cuando era niño y le tuvieron que, pues, extirpar los testículos. Y con el tiempo se empezó a interesar por el canto. Entonces, él tiene una voz castrati. ¿Pero quién? ¿El de ahorita sí? El contemporáneo, sí. La verdad es que no... Fíjate que no lo traigo, se me pasó... Creo, güey, que hay una grabación de un castrati. Ajá. De esos tiempos. O sea, de 1800 finales. Sí. Creo que queda una grabación. Este que te digo se llama Philip Harosky. Este, él es el último castrati de la historia. Pero, pues, ¿quién quita, no? Que tal vez en otro, en algún lugar del mundo, alguien que no sea famoso. Y como dijiste, como empezaste con todo esto, dicen que Michael Jackson... Era castrati. Era castrati. Dicen. Que por eso alcanzaba esos tonos y esas cosas. Ajá. Y que su padre... Ajá. Conociendo la historia de su padre, sí, no lo dudo. Por una... Porque él recibió una castración química, supuestamente. Sí, 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 obviamente. Pero, pues, bueno, también... Pero tuvo un... Tuvo hija, güey. Exacto. Es lo que también se antepone al tema de la castración. Es que historias de Michael Jackson. Deberíamos hacer un capítulo de Michael Jackson. Es que se puede, se puede hacer. Güey, hay que hacerlo, güey. Si les gustaría que saquemos un capítulo de Michael Jackson, yo sé que este no es el momento perfecto para decirlo, pero pongan ahí en un chat o en los comentarios si les gustaría que hablemos de la historia de Michael Jackson y todas sus leyendas, güey. Porque, puta... Sí, güey. Hay para tirar para arriba. Hay demasiado, hay demasiado. Pero, ¿sabes dónde también hay demasiado? Aquí. En las teorías, en las... En los archivos secretos del Vaticano, güey. Sí, sí, totalmente. Esos son mis temas que más me gustan y que menos sé. O sea, yo como toda la gente, ¿no? O sea, porque la verdad es que los archivos secretos del Vaticano son algo que no puedo ni siquiera dimensionar, güey. Ay, no, es que este tema es totalmente conspirativo. A la madre. Es algo que... O sea, porque no podemos afirmar nada. Nada, nada. Y todo lo que vamos a decir a partir de aquí no está confirmado. Así es. Pero... Pero podemos teorizar mucho. Y aparte, muchas de las personas o de las teorías que salen es de personas que han estado en el Vaticano. Entonces, realmente... Pero, güey... O sea, el mismo... En los archivos no puedes estar. Ajá. O sea, ese archivo es para el Papa. Ajá. Es para... Nada más el Papa puede entrar. Y sí, dicen... Es que también hay... Vamos a empezar, pues. Dicen que sí puedes. Siempre y cuando... O sea, tú tengas el permiso. Toda la burocracia que va por detrás, ¿no? De entrarte en un lugar como este. Se habla que los cuidados son principalmente porque ahí hay documentos que si los tocas se desbaratan, güey. O sea, que... O sea, documentos... Según yo, uno de los más antiguos que hay. Estamos hablando de 600 años después de Cristo, güey. Que es de un Papa de esos tiempos. O sea, según esto, es como de los más viejos. Imagínate el papel de eso. Porque no fueron pensados para perdurar en el tiempo. No es una pintura rupestre. No es una arquitectura de piedra. No. Es papel y tinta. Entonces, es de sumo cuidado. La película de Ángeles y Demonios. Sí. Muy buena, la verdad, ¿eh? O sea, muy criticada también. A mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo. Es de mis películas favoritas, güey. Pero, este... Esa... Esa parte donde están en los archivos. En donde supuestamente es un lugar en donde no hay oxígeno, güey. Ajá. Que está al vacío todo. Que para que no se dañen... Conservar, ajá. Ajá. Para que se conserve. Eso sí me da mucha lógica. Que sean, pues, materiales tan... Pero tan antiguos que literal al tocarlos prácticamente se disuelvan, ¿no? Entonces... Aparte de eso, las bacterias, todo. O sea... Todo. Pues, o sea, simplemente el sistema orgánico de la tierra se puede tragar esos... Esos papeles. O tú. O sea, respirar eso también puede hacer dañino. O sea, no sé. Tiene sentido. Los hongos acá, ¿no? Sí, pues, imagínate. Y aparte... O sea, no nomás hay papeles, se supone. Pues, ¿no? Hay carrozas famosas. Hay armas famosas. Hay máquinas famosas. Hay máquinas famosas. Por ahí vamos a decir, ¿no? Pero... Supuestamente. Lo que sí sabemos. O lo que más o menos... Es que te digo. Todo es así un más o menos, ¿no, güey? Se estima que hay... Este... 150 mil documentos. Es una locura. Así, güey. Más de 650 fondos de archivos distintos. Una extensión de, oye bien... Unos 85 kilómetros de estanterías, güey. Así. Más de más. Ahorita mencionábamos la... La... La superficie del Vaticano, güey. Sí. Estamos hablando de que esto... Es de estarle dando vueltas así, güey. Sí, sí. O sea... 42 kilómetros cuadrados, nada más. Es el doble. Y es totalmente subterráneo. Este... Dijeras tú. Ay, pues, ¿cómo cabe? Pues, es que das la vuelta. ¿Sabes cómo? O sea, estás rodeando así. Y de puros y puros estanterías. Entonces... O sea... Las cosas que hay ahí, güey. Las cosas que hay ahí. Obviamente. Como no tenemos certeza. Y dicen que sí. Puedes entrar. Pero hay un documental que una vez vi que hablaban acerca de los archivos, ¿no? Sí, de hecho, es un documental que fue una serie de documentales, ¿no? Creo que sí. Sí, Los Secretos del Vaticano se llamaba. Ah, ok. Que era de un montón... Bueno, eran varios episodios que remontaban a teorías de cosas que podían ocultar en el Vaticano, históricas y todo eso. Supuestamente entraron. Pero no creo que sea ese, güey. O sea, ah, sí. Porque dice el vato. Sí, 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 sí. Es un pinche padre acá, o sea. Y dices tú. No, no, no. Aquí me están... Me están dando a tole con el dedo, güey. A mí se me hace que sí tiene ahí sus secretos. Este... ¿Tú crees que van a dejar que saquen el... O sea, un documental real de los secretos del Vaticano, pues? Hombre, no se puede Ahí te guacho metiendo luces Y todo para un documental Un documental de la área 51 real Los secretos de la área 51 Y que sea 100% real Y ahí estamos de pendejo A ver Pues no sale nada Pero bueno, dentro de las teorías que existen ahí Una de las más famosas Y más Controversiales Es que Jesús no existe Y no existió Que fue una construcción totalmente Ese es el calibre de secretos que supuestamente guardan Los archivos Hay sospechas de que en los archivos En los archivos contienen Comunicaciones entre el emperador Nerón Y San Pablo Y San Pablo, señor apóstol De Jesús Que dicen que no, que no existía Jesús realmente Que algunos teóricos de las conspiraciones Creen que el Vaticano oculta pruebas De que Jesucristo No existió Que Eso es remontarnos Un poquito a la historia ¿No? Se habla incluso Ni siquiera en un tema Pues ahora sí que conspiranoico Pero pues se sabe Que la Biblia Fue Este Escrita por muchas personas Sí Y que fue una compilación De documentos encontrados Pergaminos Pergaminos De personajes Que luego terminaron siendo solo uno ¿No? O sea que eran varios Y que terminó siendo uno Para darle pues Como narrativo No sé O sea como que construcción Ajá Entonces Un sentido pues a tantos escritos Ándale Y que se resumen en doce Apóstoles Y en doce Así pues ¿No? Partes Y todo esto La historia de la Biblia también Ojito También tiene su tema Que para eso No podríamos hacer un capítulo La neta no pudiéramos No pudiéramos Sinceramente Porque es muy difícil Y es muy complicado Podría ser un popurrí Mix de temas de la Biblia Pero la verdad es que Llegar a una conclusión En un capítulo de eso Sería prácticamente imposible Tienen dos mil años Estudiando Las personas Más inteligentes que nosotros Y por lejos Y eso no es decir mucho O sea O sea No sea simple Pues no podemos Nosotros abordar Ese tema Además que a veces Que no es tan interesante Como creyéramos Que es Es una compilación De cosas que pasaron En la historia Nada más Y que de repente Quitaban unos Ponían otros Etcétera Pero dentro De estas Idas y venidas De la Biblia Supuestamente dentro De estas conversaciones Con el emperador Nerón De esos tiempos San Pablo San Pablo confirmaba Sería como otra opción En la que Se piensa Que Jesús Tuvo Su descendencia ¿No? Tuvo Procreó hijos Con María Magdalena Y esto Según documentación Que dice O sea Obviamente que no No está confirmada Pues Pero pues sería Poner en tela de juicio Obviamente que Que ver a Jesús Como este ser divino Como tradicionalmente Se ve Este Y pues obviamente La iglesia querría Ocultar esta información Para no dar a entendidos Pues que el hijo El hijo directo de Dios Pues realmente era un ser humano Común y corriente ¿No? Pero esto ya sería como Que irnos a que Históricamente Jesús sí existió Pero bueno Sí hay como varias teorías En relación a eso De que sí O sea que Unos dicen que es María Magdalena Otros dicen que era una mujer Que desconocía totalmente Pero pues Es Eso supuestamente Estos archivos Y estas evidencias Incluso fotografías El árbol Familiar de Jesús Incluso de saber Quienes son Actualmente Las personas Que son descendientes De él Reales Supuestamente todavía Están aquí coexistiendo Con nosotros en la tierra ¿No? Tienen su nombre Sí Pero no recuerdo Una vez lo mencionamos En un capítulo Que bueno O sea Esto incluso Daría como la Directamente La La referencia De que Los primos O sea Los hijos Directos De Dios Pues No O sea Tienen un nombre Algo de la santa sangre Un pedo así O sea Es un tema A la bestia Y creo que En el libro Este de Dan Brown Del código Da Vinci Que es ficción Ojo Porque también hay gente Que cree que es verdad Todo lo que se cuenta En el código Da Vinci Ángeles y demonios En inferno En los códigos En todo esto Dan Brown Es un escritor Muy bueno Pero es Un escritor Claro Entonces Esto es como JJ Benitez Que son muy inteligentes Tienen mucha referencia Histórica Y estar muy bien Muy bien Este Muy bien Documentados Documentados En muchos aspectos Históricos Y por eso Pueden dar Unas perspectivas Muy realistas A nivel conspirativo Incluso O sea Que dices Órale Es que si se conecta Tiene mucho sentido Lo que dice Tú ves el código Da Vinci Y tú dices Si te saca de onda La verdad Si 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 O sea Y de hecho Habla Plantea el libro Que el santo Grial No era La copa En donde él Bebió Vino En la última cena De hecho Esto de la última cena También es una construcción Pues es lo que plantea También Que por Da Vinci La última cena Fue esta última cena Pero realmente no Pues no fue así Sino que todo fue Una construcción Para esconder Lo que realmente Era el mensaje De María Magdalena Claro Y también Hay unos que dicen No pues que María Magdalena Era una prostata Etcétera Y yo creo Que el tema De las Traducciones Entre idiomas De tantos y tantos Idiomas que han pasado En la historia Nos hace a veces Cometer errores Porque el El término Próstata No está bien Empleado Hay unos Que te dicen Por ahí No es que Próstata Como que Es una traducción Mal De como Acompañante Un pedo así Y de hecho Eso incluso también Marca un poco Lo de la Virgen La Virgen También fue una Malinterpretación O sea Virgen No quiere decir Que no haya sido No haya tenido Relaciones Sino Virgen Hacía referencia Más bien Como a una A una chica Inocente Que de hecho No tenía nada que ver Ahorita que mencionas Eso del secreto Digo Perdón Que mencionas Lo del tema De Traducciones Las traducciones Que dicen Que la palabra De archivos Secretos En realidad Es como que Se dice Secreto Pero porque Es una mala Traducción De los Creo que es una Palabra muy similar Que es Segreto O algo así La verdad es que No me acuerdo Como es la palabra En sí Pero que en realidad La alusiona A que son archivos Íntimos O sea no es tanto La palabra Secreto Pero como que Pues sí La misma conversión De todo esto Y pues obviamente El amarillismo El amarillismo Pues vende bastante Y pues por eso Lo empezamos a llamar Archivos secretos Del Vaticano Es que creo que Ni siquiera Ajá Como dices Son como archivos Íntimos O archivos privados Del Vaticano O del Papa Como le dicen Pero la parte De secretos Ya se los agregamos Nosotros Y ahorita Lo estamos diciendo Porque popularmente Así se le llama Ajá Y así puedes encontrar La información por ahí Pero te digo Igual la información Que vayas a encontrar Pues tampoco va a ser Una información Que digas tú Wow Secretum Es la palabra Secretum Es como íntimo Tiene todo el sentido Porque realmente Esos archivos Son del Papa Ajá Y nada más Pero dices tú Ay y que va a hacer El Papa con eso Resguardarlo Nada más Porque pues ni el Papa Sabe leer esas cosas Claro Porque estamos hablando Güey de idiomas Probablemente sabe Muy poco De cosas así Leves Palabras tal vez Pero que te sepa Porque también son Políglotas Muchos de los papas Entonces Saben incluso Griego antiguo Cosas así Muy muy dips La neta Son muy inteligentes Pero la verdad Es que es complejo Que un Papa Sepa todos los idiomas De todos los escritos Que vienen O sea En la misma película Está Ángeles y Demonios Sale que El protagonista Que es interpretado Por Tom Hanks Él agarra Un documento De De Newton Isaac Newton Ah sí Y lo agarra Y dices tú ¿Cómo? Es Isaac Newton O sea La historia ahí está Pues Por eso me parece Tan fascinante Otra de las teorías Muy muy populares Que dicen que resguardan Los archivos secretos Es como no puede ser De otra manera Que pruebas de vida No humana Claro Vida extraterrestre Por supuesto Los rumores Sugieren que en el Vaticano Tienen pruebas De la existencia De vida extraterrestre En forma de cráneos Extraterrestres Si son como las demás Unas momias de Nazca Unas momias de Nazca No Dicen que Algunas fuentes Algunas fuentes Afirman que los archivos Contienen pruebas De que el Papa Está conspirando Con seres extraterrestres Hasta aquí Si suena como muy Por los pelos ¿No? Por decir algo Sin embargo La noticia De Estados Unidos Que como chingamos Con esta noticia Y nosotros Y todos los podcasts De terror Pero Pues es algo que si De verdad cambió el mundo Esta noticia De que en Estados Unidos Se habían Se habían confirmado Pues ¿No? La existencia De naves Y de Y de Ahí este Cuerpecillos biológicos No humanos Etcétera Este Si sacudió al mundo Incluso Al Vaticano Porque se dice Que Semanas atrás El Pentágono El Pentágono Había acusado Se había Había sido Acusado Por ocultar Pruebas físicas De naves Extraterrestres Y que afirmó Ahora que el Vaticano Está al tanto De la existencia De inteligencia No humana Y ayudó A los Estados Unidos A recuperar un ovni Derribado Del dictador No sé si puedo decir Este nombre Muso Al final De la segunda Grush David Grush David Grush Es el que está Diciendo esto Asegura que Estados Unidos Llevó a cabo Un programa De ultra secreto De recuperación De ovnis Durante décadas Y afirmó Que el Vaticano Estuvo involucrado En el primer Incidente de ovnis De la historia Que es este De Muso Que cayó En Italia Dice que Él Relató Que la primera Recuperación De un objeto No identificado Ocurrió en Italia En 1933 Y estuvo En manos Del gobierno Italiano De Muso Hasta el final De la segunda De esta Cuando el Papa Pío Sex Que no es el padre No es el Papa Este es Papa El Papa Pío Doceavo Avisó A Estados Unidos Al respecto En una entrevista Con News Nation Dijo En 1933 Ocurrió La primera Recuperación En Europa En Magenta Italia Recuperaron Un vehículo Parcialmente Intacto Y el gobierno Italiano Lo trasladó A una base Aérea Segura En Italia Hasta alrededor De 1945 El Papa Canalizó Eso Y les dijo A los estadounidenses Lo que tenían Los italianos Y terminamos Acabándolo Dice ¿Por qué les digo esto? Porque Es interesante El hecho De que el Vaticano Sepa Estas cosas Porque Es algo Que muchas Personas Han teorizado Del por qué No se ha dado Un contacto Directo Con la sociedad Muchas Muchas personas Dicen Es que van a O sea Van a atacar Directamente Las creencias De muchas personas Porque si existen Este Pues seres De otros planetas Pues cambia Todo el paradigma De la religión Cambia completamente Tu escala De creencias Y de quién Los creó A ellos Ellos creen En Jesús Ta 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 Pero Jesús Fue de aquí Que pedo No O sea Muchas cosas Entonces Es interesante Que el hecho De que el Vaticano Supiera Esto Es algo importante Si De hecho Por ahí me topé Que tiene Que tiene un poco Que ver con todo esto Porque también Son conocimientos Como este tipo Que Hace rato Que estuve Investigando Indagando En estos temas De los De los Poderes Extrasensoriales Y las habilidades En general Y me encontré Un libro Que la verdad Es que no lo he leído Pero Estuve investigando Acerca de él O sea De que se trataba De que iba Este libro Se llama Matriz Divina Supuestamente Es una información Que se filtra En los archivos Secretos del Vaticano Por ciertos Ciertas personas Que tenían acceso A este lugar Lo que tú quieras Pero que Habla precisamente De que La Matriz Divina Es un Es Básicamente Todo esto De donde Provienen Los milagros De donde Provienen Las habilidades De ciertas personas Para hacer cosas Extraordinarias Y toda esta Información Que se ha ocultado De la humanidad Para dar Para no dar A todos Estas Bueno Estas seriabilidades Que el ser humano Que el ser humano Ya posee Pues dentro De sí Por naturaleza Por naturaleza Y es que todos Podemos acceder De alguna forma A esta Matriz Divina Que justamente Lo que plantea Es que Hay una fuerza Superior Que está Entre nosotros La cual podemos Manipular Para Causar cosas Extraordinarias A nuestro alrededor Entonces Habla como De que La teoría Va De que Que en realidad Como que Todos estos poderes Telequinéticos O de clarividencia Todo este Este tipo de temas En realidad Provienen como De una fuerza Que está alrededor De nosotros Pero para poder Accesar y entenderla Pues hay un montón De cosas que tienes Que practicar Y entender En ti mismo Y justo Este tipo de información Es parte De lo que Probablemente Puede haber En los archivos Del Vaticano Información Que viene De la De la conciencia De la mente humana De todo lo que está Detrás de nosotros Yo ya lo había pensado La neta Pero cuando lo vi Fue como que Dije Está muy interesante Porque justamente En el capítulo Que hicimos Del lado oculto De la iglesia Hablamos un poquito Del tema De los De ciertos Pues Sacerdotes O personas Que están ligadas Directamente Con la religión católica Que pueden Pues hacer este tipo De cosas Como el padre pío Con la biolocación Y todo este tipo De cosas Que dices Ellos saben algo Que nosotros No sabemos De alguna forma Y a la bestia O sea Bueno Básicamente Podemos entenderlo De esta manera O sea Imagínate que el padre pío Él De alguna manera Logró Escribir Esto La forma En como él Logró Logró esto Lo manda al Vaticano El Vaticano lo va Y lo archiva Al De este secreto Algo así Puede ser A la bestia O que viene de antes Sabes O sea Que de alguna manera Él pudo accesar A eso O sea Que solo ciertas Personas pueden Es que También Cómo es posible Que un archivo Tan grande No haya acceso Para más personas De ahí No Pues qué chingados Va a ser el papa Con 150 mil documentos Yo creo que esto Puede tener más acceso O sea Sí Y sí Creo que es un acceso Sumamente privilegiado Y es que ya hablar De 100 personas Es poco O sea Estamos hablando De que son muy pocas Personas que tienen acceso A tanta información O sea Es como que Debe estar perdida Es como decir Que solamente 100 personas Pueden acceder A la deep web Por ejemplo Estamos hablando De una Gran O a internet A internet A una gran fuente Una red social En específico Que solo 100 pueden acceder A facebook Y toda la información Que está en facebook Es muy poquita gente O sea Es demasiada información O sea Sería imposible Conocer todo De tanta información De tantos libros De tantos archivos Y artículos Que puede haber En ese lugar Pues No creo ni siquiera Que el papa Sepa todo lo que tiene Ahí Ah pichipapa Y luego menos este Que es bueno ¿Sabes cómo? Se lo lleva viendo El fútbol Nomás O sea Que es bonachón Pues Los otros De que uno más oscuro Acá echando así Imagínate O sea Un papa oscuro Que hubo Que los hubo Que sepas manipular Esa información O sea No mames Lo que escribió Lo que está ahí guardado No sé A mí me huele A la cabeza El pensar En las posibilidades Pero muchas veces También digo Este ¿Quién sabe? Pues a lo mejor Y no ¿Sabes? A lo mejor Y son Este Es que no sé Es que cómo puede ser posible Que cuántos dijiste 150 mil O sea Cómo de 150 mil Nada es importante O sea Es interesante Aunque sea O sea Así digo Ah mira O sea Nada 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 te importa Nada está Nada está Nada está padre Pues ¿No? Fíjate que esto Que cuando estaba sonando Esta matriz De conciencia Y todo Fíjate que Dentro de los archivos Del Vaticano También dicen Que hay Una máquina Un artefacto Por ahí Sí Que se le conoce Como el cronovisor Supuestamente Dicen que Este Este artefacto Fue construido Por un científico Sacerdote Italiano Que se llamaba Pellerino María Ernetti Claro Y este supuesto Cronovisor Era un dispositivo Musicólogo También era ese señor ¿A poco? Según tengo entendido También era O sea Era músico Y estudió ¿Qué tal? Esta Esta variante Como las vibraciones Vertiente De la musicología Se le llama Que es No me acuerdo Exactamente Que estudié La musicología Pero tiene que ver Obviamente Con psicología Y música Es que Fíjate Tiene algo que ver Con lo que estabas Diciendo ahorita Porque bueno Primero El cronovisor Es un dispositivo Que aparentemente Permitía ver Al futuro Y al pasado Ajá Pero fíjate Cómo funcionaba Yo pensé Que no es el pasado Pensé Que el futuro El pasado ¿Te imaginas? Nos estén viendo No creo Ajá De que estos vatos Llénales la memoria Llénales la memoria No Este ¿Cómo funciona? El por qué Me recordó Supuestamente Para el padre Pellerindo La energía espiritual De las almas Podía transformarse En ondas de radio Y esto Ocurría Por una especie De osmosis Como una Con penetración De los campos Electromagnéticos Psicoespirituales Llegó A la conclusión De que las ondas Se descomponen En armónicos Cada vez Más pequeños Hasta alcanzar El nivel atómico Incluso El subatómico La novedad Que tenía El invento Del religioso Respecto A las psicofonías Detectadas Con los magnetófonos Era que Las imágenes Y las voces De personas Difuntas Que captaba El cronovisor Procedían De momentos De su vida Pasada Y no De un estado Espiritual Presente En esta dimensión Esa era la diferencia Entre las mimofonías Y las psicofonías Claro Que Lo que Estabas viendo En esa cosa No eran Planos Dimensionales Era Era directamente El pasado Y eso Fue La diferencia Dice Que su idea Se basaba En la teoría De que Los seres vivos Emiten Unas ondas Únicas E intransferibles Lo mismo Que sucede Con la marca Genética O las huellas Digitales De los dedos Las ondas No desaparecían Con el tiempo Ni siquiera Con la muerte Solo Se fragmentarían Y permanecerían Grabadas En el éter Espacial Algo así Como lo que Estabas diciendo Ok Una fuerza Que está Ahí De energía De personas De antes O sea Respondería Respondería Las preguntas De Que pasa Con nuestra alma Cuando se Cuando se va Conforma algo A lo mejor Dice este señor Se descompone Y queda ahí En el éter O sea Como que En una matriz divina Ajá Como que entra En el espacio O sea Como que El espacio No está vacío Pues Sino que está lleno De todo esto Y este señor Llegó a encontrar La manera De poder acceder A eso Así como Estos vatos De la conciencia Y todo Básicamente Algo así Este El cronovisor Sería la máquina Capaz de agrupar De nuevo Esas ondas O sea Si tú Descompones algo Se hacen Un montón de átomos Lo que hace el cronovisor Es que agarra Esos átomos Y los vuelve a juntar No más para verlos No más como para Estudiarlos Pero no los No los revives No los No los vuelves a la vida Pues O sea Lo que ves en el cronovisor No son fantasmas Son escenas De películas Creadas por el cronovisor Ándale Ajá De los De esos mismos átomos Encontrados Hay una foto Famosísima De Jesús Que ya la hemos puesto Pero la vamos a volver a poner No la pusimos hace años O sea Esto supuestamente Es la foto que sacó el cronovisor Es impresionante Porque por supuesto Este padre Este sacerdote Científico Pues que le interesaba ver Y según tengo entendido Incluso hasta como Un tipo de videos O cosas así Hay como un videíto Hay como un videíto De donde se extrae el frame Ajá Pero Pero vamos a verlo aquí ¿No? Sí Es muy muy interesante Y también al mismo tiempo Pues es algo Dices tú ¿Cómo? O sea Parece que te acabo de decir Un montón de términos físicos Que no entiendes Y que yo entiendo Porque quiero marearte Ajá Así como que algo así Y obviamente esto Esto incluso hasta fue Desmentido por el Vaticano O sea Incluso el Vaticano Ah sí Salió y dijo No Este Y él fallece ¿No? Según tengo entendido Supuestamente la idea Del cronovisor Nace en el 72 1972 Ni siquiera es tan viejo No, no, no Esto fue De una revista Que salió Dentempus ¿No? Él dijo Que la máquina Más maravillosa Que he hecho En mi vida Es el resultado De 13 años De trabajo Con algunos De los mejores Científicos de Italia Francia Y Alemania Es un instrumento Complejo Compuesto por una serie De discos Cables Y otros objetos Que no puedo Explicar Y luego Está El ojo ¿Cómo? Y eso fue lo que dijo Y de ahí Nace la idea Y la teoría De este artefacto Igualmente Aseguró Que el aparato Había sido construido En la década De los 50 Con el apoyo De notables Científicos Hay un montón De científicos ¿No? Hay premios Nobel Y así De ahí Empiezan a hacer La teoría De que esto No era algo Sencillo No era una invención Pues de De la cabeza De este señor Pues Que tenía 13 años Ya trabajando en esto Era algo Esta es las novedades Creo que fue como francés Es como francés Es que es francés Esta madre Ah ok Que se emitió En la televisión francesa Que dice como Las novedades Del misterio Del cronovisor En el Vaticano Ok Este Afirma Que el aparato Fue usado Para ver Y captar Escenas históricas Asimismo Se aseguraba Que la NASA Adquirió La tecnología Del invento Para investigar Con más profundidad De eventos Del pasado Del planeta Tierra Por otro lado La iglesia católica Negó La existencia Del cronovisor Y expresó Que la construcción De una máquina Que pudiera mostrar El pasado Rompería Todas las leyes Conocidas Naturales Así Como podría ser Peligroso Si caían manos Equivocadas Estoy de acuerdo Con que si es peligroso Si caían manos Equivocadas Sin embargo No sé si la iglesia Es la mano correcta Ajá Es como que Decirme tú eso O la NASA Tampoco no sé O sea no sé Quien sea correcto Pero fíjate Los años que tiene Esta cosa Ajá O sea Cuántos años han pasado Ni modo que no se haya Desarrollado Un científico loco Por ahí Que haya dicho Es que yo lo voy a armar Vi por ahí Un sujeto Que estaba Armando El de los pensamientos ¿Te acuerdas Una vez que mencionaste Sí no pero hay uno Que si estaba armando Cronovisor Otra vez A ver si podemos poner Imágenes aquí de él Pero un señor Hay imágenes Hasta de los planos Y todo Él tenía Incluso videos Explicando el funcionamiento Y todo Pero pues la verdad No sé No lo sé ¿Tú qué piensas? Pues me gustaría Creer que es real Pero la verdad Lo veo muy complejo Porque siempre pienso Como que ¿Y dónde está el otro? O sea la cámara ¿Sabes? Un dron Exacto Ese es a mí el punto Es como que Tienes que tener Un punto de óptica O sea no puedes tener Un receptor Sin un emisor Pues o sea Eso para mí Es como lo que no da No me da lógica Es a mí también Es donde se me rompe El tema O sea Estamos hablando De un tipo de tecnología Entonces que no entiendo Es alienígena Entonces esto Es un tema de Esto acaba de tomar Una foto Pero sin una cámara Pero sin una cámara Entonces ¿Eres los ojos de Dios O qué? Exacto O sea ¿De dónde Extrajiste esa imagen? Eso es lo que a mí O sea si me hubieran Resuelto esa parte Te la compro El problema es que No está ahí Y es que no puedes Resolverla ¿No? No porque está en el pasado O en el futuro Ajá O sea porque Tendría que esperar 20 años Para ver esa O sea a ver Grábame a mí En 20 años más Ah bueno Y en 20 años Voy a ver Dónde me están viendo Y tengo la imagen Ahí enfrente Pues sí Pero para eso Tienes que ponerla O sea antes Sí 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 O sea tuvo que haber Muchos experimentos Es como que Dices tú A ver vamos a Vamos a hacer lo siguiente Tómame una foto En 5 minutos Tómame una foto En 5 minutos Yo voy a estar Y dices tú Pues eso es una cámara Pues es que eso Es una cámara Güey Pues sí Pues lo mismo que el cronavizor Pues sí pero ¿Dónde está la cámara? Sí pues O sea es una cámara Invisible Que toma una foto De algo Y no sé Güey O sea Es lo que se me hace Sí Se me hace muy muy complicado Se me hace muy muy complicado Pero a lo mejor No lo entendemos pues Pues sí claro O sea es como Lo que te digo O sea tal vez Es una tecnología Como de tipo alienígena O sea es una tecnología Que no necesita Ahora sí que no necesitas Un emisor Para el receptor Pues o sea simplemente No pues es que En el futuro No ocupas un emisor Simplemente estás ahí O sea ¿Has visto estas cámaras Que son Que están basadas Como en la naturaleza Estos Pero sabes como ¿Qué puede ser? Como por ejemplo decir No sé Antes utilizar teléfono Pues implicaba tener Tu teléfono conectado A la línea Y que todo se fuera así Y que la otra persona Y era muy como que Impresionante pensar El hecho de que Oye pues si voy a estar Voy a estar en En Japón Ajá Y tú vas a estar aquí En México Y me puedo comunicar Contigo así Incluso nos podemos ver Por la cámara Eso no puede ser O sea tendría que ser Algo así de avanzado Para nuestra época Para que yo lo pudiera Entender O sea que realmente Que en el futuro Me puedas decir Es que ahora No ocupas cámaras Para emitir Un partido ¿Cómo no? Un partido de fútbol Lo puedes ver así En la tele nomás O sea por decirte ¿No? Pero es que ahí hay cámaras Sí o sea por eso Que no hubiera cámaras Sabes que la tecnología Avanzara tanto A la bestia Pues es que lo veo Muy bien feo Pues claro Es imposible Para nuestras mentes Primitivas En este sentido ¿Has visto Estas cámaras nuevas Que salen con la tecnología Del topo? ¿Cómo? Ya ves que los topos Tienen la naricita Como así Con tentaculitos Ajá O sea así Y con eso Tomas la foto Y la cámara Con IA Te completa Así con la A distancia Te mide la distancia Como de colocación Hasta de cuenta Y te arma la imagen Ay que locura O sea pero Dices tú Pero no hay un lente pues O sea tú no ves así O sea literal Tengo una foto Y se construye Se va construyendo la imagen Dependiendo La distancia Hay cosas tan sorreras En la tecnología Por ejemplo que Ahora por ejemplo Creo que el Iphone 15 Tiene una función Que hace que Por ejemplo Si tú vas en el carro Y chocas Solo si chocas Llama a un teléfono De emergencias ¿Ah sí? Sí O sea pero No lo puedes engañar O sea tú no puedes De que Ah sí Tirarte al piso Y que Sabes Siente el impacto O sea Y si no traes saldo No pues los teléfonos De emergencias Son gratuitos Pero Pero o sea Son cosas bien Surreales Sí ¿Quién sabe? ¿Cómo detecta que chocas? O sea ¿Cómo? Pero sí ¿Cómo sabe? Ajá Pero sí lo sabe Y ese tipo de cosas Yo bueno Y la neta Otra de las cosas Que yo creo que También son como Súper Súper Habladas Del tema De los archivos secretos Es el tema Del nuevo orden mundial Por supuesto O sea que Que ahí están todos los planes Para establecer Esta nueva religión Que va a ser la religión única Que ahí se gesta ¿No? Toda la teoría Que es como que Como es el lugar más secreto del mundo Pues ahí Precisamente Es donde se encuentran Todos los planes Y estas salas de junta Con los grandes directivos Con los marcianos Sí Con los musculos marcianos Sí O sea Pero bueno Es una de las teorías Este Y otra Que por ahí tú me dijiste Que medio sabías un poquito del tema Ajá Es de esta De la creación Y la destrucción De la orden De los templarios Esa historia es muy buena Sí Que de hecho Hablamos un poco de ella Ya hace mucho tiempo Con el Tafi ¿Te acuerdas? Sí 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 ¿Cómo se llamaba Ese capítulo? Creo que sectas Y no sé qué No me acuerdo Sectas y órdenes Algo así Sectas y Ajá El tema de los templarios Fue muy interesante Porque fue un tema De Dios pone Dios quita Sí O sea porque Por ejemplo De entrada A los templarios Se les atribuye La invención del banco Como lo conocemos Ajá O sea Es como de las Cosas más Pues digamos que Beneficiosas Que hoy históricamente Ajá Se les atribuye Así como tal O sea ellos Inventaban un lugar En donde tú dejabas Tus pertenencias Y ellos te la cuidaban Y que tú podías Como solicitarse Esas cosas Y te las llevaban O sea como un banco O sea tú podías Tener ahí tus cosas Pues no Y bueno Esto La orden de los templarios Fue una Fue como Un ejército ¿Sabes? De caballeros Que iban Y estaban peleando El nombre del verdadero Dios Entonces ellos Iban con otras Civilizaciones A conquistar Etcétera ¿No? Eso es lo que les llamaban Las guerras cristeras Y todo esto ¿No? Sumamente sangrientas Sumamente Crueles Sí Que aquí en México También se vivió de eso Sí Pero pues no eran Los templarios O sea los templarios Si fueron muy edad media O sea Y eran caballeros De toda ¿No? Y bueno Ellos fueron Ordenados por el mismo papa Y el papa Y el papa Pues vio todo esto Y mucha gente dice Ay que bueno El papa Porque quitó A los templarios Lo que pasó realmente Es que el poder De los templarios Estaba creciendo tanto Por esta nueva forma Por esta nueva forma Del banco Y todo Estaba empezando a tener Mucha riqueza Y mucho recurso Y el Vaticano Los vio como una Una amenaza Entonces lo que hacen Es que van y cazan A todos los templarios El mismo Vaticano Va y caza A los templarios Y pues esa es la historia Entonces Dentro de los templarios Se habla también Que ellos Iban en busca Del santo grial Que iban en busca De la caja del Pandora Muchas leyendas ¿No? Muchas leyendas Sí, sí, sí Eran Y bueno Supuestamente Todo ese tipo De información Específica Así como tal Histórica Que está perdida De ellos Está aquí En los archivos Secretos Del Vaticano Antes Antes de De irnos A los A lo extensible Este Pues no Querría quedarme Sin hablar del tema ¿No? De Sácalo Porque yo no me lo sé Güey Y yo creo que No puedo hablar Tan extensamente Porque realmente O sea de verdad Es un tema Muy complejo Y que de hecho No hay una resolución Hasta el día de hoy Que muchos de ustedes Conocen el caso Como la chica Que desapareció Del Vaticano Este El caso De Emanuela Orlandi Y es que Emanuela Orlandi Era una chica De 15 años Que desapareció En Roma Bueno aquí En el mismo Vaticano En 1983 Estamos hablando Que ya pasaron Pues como Treinta y tantos Treinta y cinco No sé cuántos Treinta y seis años Cuarenta güey Casi No ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres? Son No sé Bueno Muchos años Cuarenta años Hoy se cumplen Cuarenta años Hoy se cumplen Cuarenta años De eso Este Pero sí Básicamente Pasó Pasa mucho Mucho tiempo De esto Y realmente Hasta el día de hoy No tenemos una resolución Básicamente Para darles Un contexto Que fue lo que pasó Pues esta chica Menora Orlandi Pues era hija De De dos Bueno Era una de las pocas familias Que vivían dentro del Vaticano Realmente Este Vivía con su padre Su Su mamá Y sus Sus hermanos Natalia Pietro Federica Y Cristina O sea Eran bastantes Integrantes familiares ¿No? Bueno Lo que pasa Es que El día En que Ellas estudiaban En una En una academia musical Una academia En la que Pues Había varias Varias disciplinas De índole musical De que flauta Piano Este Coro Y todo esto ¿No? Solfeo en general Y ella se instruía Y le gustaba el tema De la música Y estaba En esta Academia de música Dicen que al terminar La clase Ella se Comunica Telefónica Por vía telefónica A su casa Para hablar con sus hermanas Sobre una oferta Que acaba de recibir De unos folletos De un vendedor De cosméticos De abón ¿De abón? De abón ¿Literal abón? De abón ¿En Italia hay abón? Pues lo hay Y lo había en ese tiempo También ¡Wow! Muchos años de abón Oye Abón grande O sea Está en Italia Se meten grandes polémicas Abón Este Pero bueno Sale Salió el No era abón Te lo juro que era abón Te lo prometo Que era abón De verdad Pero bueno El Royal Prestige Sí Es que Tienen muchos años Muchas de estas marcas Y la verdad Pues que son como sectas Son como parásitos Se meten en cualquier sociedad Pero bueno Esto nomás Es un contexto De lo que creíamos Que estaba pasando Pero bueno Dice que sale De la escuela Junto a su compañera Rafaela Monzi ¿Quién contaría después Que Manuela Le había dicho Que pues le había El vendedor este Le había ofrecido Distribuir productos Para una casa de cosméticos En un desfile de moda Le habían prometido 375 mil libras ¿No? Liras Perdón Este Y bueno Dicen que Que pues ella Se cuestionaba De que si realmente Voy con él O me quedo en mi casa O que hago ¿No? Y bueno Dice que a las 7.20 de la tarde Se despidieron Y Rafaela Toma el autobús Y Emanuela Se quedó sola En la parada Entonces desde ahí Digamos que Es la última El último avistamiento Directamente De alguien conocido De Emanuela ¿No? Su hermana Cristina La esperaba Para acompañarla A una cita Y a las 7.30 Decidió ir a buscarla Porque pues no la encontró En la escuela Entonces regresó A su casa Tornado a las 8.30 Cristina Creyendo que se la iba A encontrar Porque dijo A lo mejor No me la encontré Así Pero pues Tal vez si ya está Ya se fue a la casa Entonces cuando regresa Se da cuenta Que no estaba Tampoco en su casa Entonces Empiezan a Literalmente A asustarse Empiezan a buscarla Con los hermanos Y todo Por la ciudad Y a preguntar por ella Bueno Obviamente Sucede que Nadie la encuentra Y se dan cuenta Que Está desaparecida Entonces El papá Y la mamá De Emanuela Denuncian La desaparición De su hija Pero los oficiales Pues Digamos que No lo tomaron Muy en cuenta En ese momento Porque Había pasado Muy poquito tiempo Literalmente En ese mismo día Además que pues Argumentaban Que eso había pasado ¿Has dado cuenta Que la escuela Estaba por fuera Literalmente A metros De donde se encontraba El Vaticano Pero estaba en Italia Entonces como que La policía Del Vaticano No podía hacer La gran cosa Porque decían Pues que Pendejada Es burocracia Es burocracia Está afuera Y le corresponde Es otro país Tienes que hacer la denuncia Allá Entonces digamos Que ya desde este punto Pues ya hubo Como un poquito De coacción De parte de las autoridades Para poder saber Que Dónde estaba Emanuela En ese momento Donde era un momento Excelente para encontrarla Y bueno Empiezan a pasar Un montón de cosas Porque pasan los días Y resulta que La niña no aparece La chica de 15 años No aparece Y esto ya empieza A Digamos que A pasar A otro tipo De medios Porque ellos Ya meten Ya la denuncia Empieza Pues digamos Que a ser relevante Y empiezan A poner carteles En toda la ciudad Un cartel mítico De hecho Que lo van a ver Aquí en pantalla Que justamente Se volvió muy famosa La cara de Emanuela En toda En todo el Vaticano Y en toda Italia Incluso Porque justamente Empezó a A llevar A medios Incluso internacionales Este Pero bueno Que son los primeros Indicios que salen A raíz de todo esto Algunos testigos Por ejemplo Un guardia De tránsito Alfredo Zambuco Y Un agente de policía Bruno Bosco Hayan visto Al día anterior A una muchacha Con un hombre Que llevaba Una bolsa Una bolsa Publicitaria Abón Y que estaba Junto a un vehículo BMW Verde Antiguo El carro Ambos Ratificaron Sus declaraciones Entonces Entonces tomaron En cuenta Como que Si había sido Una persona Con la descripción Que había dicho La amiga Y todo esto Tras la publicidad De un periódico Que fue el periódico Tempo Dos Tempo Que hicieron Que hicieron Que hicieron un artículo Donde ya Describían La desaparición Y todo esto Y el teléfono De la familia Orlandi Recibieron una gran Cantidad de llamadas En esos tiempos Una cantidad De llamadas De personas Que decían Haberla visto Personas Que solo querían Pues de alguna manera También extorsionar O cosas Muy muy Lo que pasa En las desapariciones Exacto Y más en esa época Sin control Que por cierto Está súper mal Que hayan dejado Que la familia Se encargara De esos teléfonos Cuando debió haber sido La policía directamente Que chingados Va a ser la familia Exactamente Pero la policía Fue muy negligente En muchas cosas En este caso Pero bueno Una de las llamadas Más trascendentales Fue la de un hombre Llamado Perluigi Perluigi Decía Ser Quien Bueno Uno de los testigos Que había visto A Emanuela Con este chico Y que Y que bueno Que ella Pues si Se había ido a trabajar Con él Y no se que Pasan los días Y habla otra persona De nombre Mario Y le preguntan Su apellido Y Mario Perluigi Perluigi Y Mario O sea Pierluigi Pierluigi Perluigi Y Mario Este Pero si Las dos personas Pues De alguna manera Se les relacionó Porque Mario Menciona Que él Conocía A Pierluigi Y Decía que Esta Esta persona Trabajaba con él Y que Y que en realidad Pues ellos Habían Pues abducido A la chica ¿No? Abducido Simón Simón Buena palabra La privaron De su libertad La privaron De su libertad Este Pero si Eso Eso es lo que Habían mencionado Y bueno Pasan los días Y el 5 de julio Ay perdón Me salté Un dato Súper importante Es que les digo Es un montón Un montón De información Pero para este Entonces Antes de que De estas llamadas De estas dos Llamadas Que les menciono El 3 de julio El papa Juan Pablo II Haría la primera De muchas menciones Públicas De esta chica Desaparecida Pues en estas Grandes ceremonias Que él hace Los domingos En aquel año Él Menciona O hace un comentario Bastante Bastante Extraño Que dice La esperada La esperanza En el sentido De humanidad De los responsables De este caso Él ya mencionaba Ya estaba Ya estaba Dando alusión A que había Algo O responsables Porque la teoría De la policía En ese tiempo Era que probablemente La chica Se había hartado De vivir Dentro de las paredes Y que Como muchas otras personas Que cuando crecen Se van de ahí Pues Pues era una De las teorías Que había Que en realidad Ella se había ido Justamente Que la última Descripción Que hubo de ella Era que ella Estaba con un chico Con el que le estaba Ofreciendo un trabajo Entonces dijeron Probablemente va a volver A los días Probablemente Se escapó De su casa O lo que tú quieras Pero con este Comentario del Papa Como que la gente Se quedó Que onda Entonces Bueno El 5 de julio Después de esta En estos mismos días Pasan las dos llamadas Que les mencioné El 5 de julio Se registró Un llamado anónimo En el Vaticano Que fue A un sacerdote De por ahí Que Era un nombre Que los investigadores Llamaron El americano Porque tiene un acento Como de un hombre Que hablaba italiano Pero con acento americano Ajá Y él decía Que Pierluigi Y Mario Las dos personas Que se han comunicado Con los Padres de familia Eran integrantes De su organización Y por primera vez Se conoció Pues algo en concreto Que el Papa Debía Intervenir Para lograr La liberación De Ali Akka Que no sé Si sigue así Antes del 20 de julio ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Ali Es El que causó O el Literalmente La persona Que hizo el atentado Contra el Papa Juan Pablo II La persona Ah La del Pues La persona que intentó Abatir al padre Al Papa La del que fue El Papa Móvil Y todo Sí, todo esto A la vista Este personaje Pues que incluso Pasó a la historia De la humanidad Él De hecho Fue perdonado Por el Papa Juan Pablo II Según si lo recuerdan Y todo Y él estaba Totalmente arrepentido Por lo que había hecho Él habló mucho Del tema De que Ciertas personas Soviéticas Lo habían llevado A hacer eso Hubo como ciertas Conspiraciones al respecto Creció Creció Todo Creció muchísimo Pero Ahora estábamos Hablando de un hombre Que decía Que el americano Decía que liberaran A esta persona ¿No? Pero bueno Para no hacer la historia Muy larga Realmente Yo lo que Lo que entiendo Por Este tema De Ali Y todo Y todo lo que pasó Es que en realidad Se trataba De toda una pantalla De un Porque tiempo después Se Investigó A otra persona Gracias a un testimonio Que sale Muchos años después Les estoy hablando Ya nos remontamos Al 2006 Pasan muchos años De teorías Investigadoras Que pasan por el caso Un montón de cosas Pero en el 2006 Una mujer Llamada Sabrina Minardi Amante De Enrico Pedis Que para los que Obviamente Nadie Conoce Quien es esta persona O la mayoría no A menos que Ya verán este documental Enrico Se trataba Del mismísimo Jefe De la mafia En el Vaticano Esta persona Era Esto es una Es una locura Es una verdadera locura El caso de Manuela Orlandi Hasta la fecha No sabemos Que pasó con ella Pero Gracias al testimonio De Sabrina Podemos saber Que Ciertos datos Que se conocieron Al principio Como el BMW De color verde Un BMW Antiguo En realidad Se trataba De un automóvil Que pertenecía A Enrico Entonces Originalmente Lo que se sabe Es que Enrico Abdujo A esta chica Y esta Esta mujer Sabrina Estuvo como Simplemente como Una testigo Porque ella era su amante Y solamente lo acompañaba Pero no sabía Que estaba haciendo La chica La chica Se subía Al automóvil Como por su propia Voluntad Y todo O sea Todo como si Nada Según lo que Describe ella Como por fuerza Física Ni nada Por el estilo Pero con el tiempo Se empieza a dar cuenta Que a la chica La empiezan La retienen Contra su voluntad La encierran En una habitación Por un tiempo Este Y la tienen Varios días ahí Dice que Ella pensaba Que estaba Bajo la influencia De varios fármacos Y varias cosas Que la hacían Estar más dócil Pero en un punto Le piden a ella Que la transporte Hacia un lugar Que se encontraba Nuevamente Dentro del Vaticano Ya estaban Fuera del Vaticano Pero la vuelven a decir Necesito que la lleves Y le piden a ella Que la lleven Entonces dice Que en ese momento Cuando ella va Conduciendo para dentro Del Vaticano Pensó en poder ayudarla Pero dice Esta chica se encontraba Tan mal Que literalmente No se podía mantener de pie Le pregunté Cómo se llamaba Y no me pudo ni responder Entonces un montón De cosas así Pues hicieron Que realmente No tuviera Como que En ese momento El poder De poder ayudarla Realmente Y bueno Le pidieron Que al final La dejara frente A un automóvil De ciertas Descripciones Y todo Y según Lo que narraba Ella Es que La persona Que se baja Por ella Parecía ser Una persona Que tenía Como que Una Como que Ciertas Cierta vestimenta Que parecía ser De alguien Que trabaja Dentro del Vaticano Sin especificar Realmente Quién era Ni nada Pues solamente Entrega a la chica Durante los días Que se sabe Que Bueno Por estos testimonios De que Donde estaban Y por donde Ubicaban la casa Donde la dejó Este Se sabe Que estaba Como Hay unas fotografías Bastante horribles Del lugar Obviamente No son nada Gráficas Porque no se ve Un cuerpo No se ve nada Este Pero básicamente Empiezan A Darse cuenta De donde Pudo haber estado Emmanuel Orlandi Solamente son teorías Y era un tipo Calabozo Donde estaba A la bestia Eso ya dentro Del Vaticano Esto ya dentro Como tal En la ciudad Del Vaticano Este Se dice que Pues Hay muchas teorías En relación a esto Incluso Gabriela Morten En alguna De las entrevistas Que le hicieron Habla de esto Habla de Emmanuel Orlandi Claro que si A la bestia Y les voy a decir Esto es muy denso Lo que voy a decir Obviamente Me salte muchas cosas Si les interesa Mucho el tema De verdad Así Si es algo Que les carcome Por dentro Porque es un misterio De los grandes misterios Del mundo Hay un documental En Netflix Que pueden ver Que se llama La chica del Vaticano En este documental Pueden encontrar Muchos Muchos de los datos Que en otros lugares No Obviamente No está total Tiene una perspectiva Como todo documental Tiene un punto de vista Y una manera De describir las cosas Por eso siempre es importante Que ver una fuente Pero igual ver otras Pero bueno En el 2012 El exorcista Gabriel Lamort Publicó un libro Donde afirmó Lo siguiente Se organizaban Se organizaban Fiestas En las cuales Está involucrado Como reclutador De muchachas También Un guardia Muy Digamos que Muy cercano A la Santa Sede Creo que Manuela Fue víctima De eso ¿Y a qué se refería Con esto? Se refería A que Este tipo De lugares Se trataban De un caso Literalmente De explotación Pues De blancas Ajá Exactamente Y pues Consiguiente En el Vaticano Güey Y esto mismo Lo dijo Una persona Muy relevante En el Vaticano Sí No don pelos Pues Dice Obviamente Que Después de esto O sea Que no fue la única Con la que hicieron esto Pero que Después de esto Obviamente Pues las Desvivían Y las Ocultaban Los restos ¿No? En el 2016 El periodista Tomás Nelly Tomás Olnelli Y perdón Recogió el testimonio De una de las mejores Amigas de Emanuela Que reveló Que pocos meses Antes de la desaparición Emanuela Le confió Que en una ocasión Fue fuertemente Molestada Por alguien Cercano Al Papa Y por decir Molestada Es Refiriéndose a algo Sexual Al aco Ajá Aco Entonces Bueno Aquí ya tenemos Varias cositas O sea No fue una chica Que Y fíjate Que dentro De la misma Pantalla de humo Por ejemplo Los padres Reciben también La policía Fue más bien La policía Del Vaticano Recibe Unas cintas De grabación Donde Supuestamente Pues estaba Emanuela ¿No? Y en realidad Cuando indagaron Más de estas cintas Que decían Aquí la tenemos Y que no sé qué Y sonaban unos Quejillos de fondo Cuando empezaron A buscar A investigar bien Se dieron cuenta Que en realidad Esas cintas Pertenecieron A una película Pornográfica Que nada tenía que ver Nada tenía que ver Y un montón De cosas así Que hicieron Para que los medios Voltearan a otras partes Como por ejemplo A Ali En este caso Que era un personaje Totalmente relevante En la historia del Vaticano En esos momentos En esos momentos Entonces imagínate Obviamente Todo el mundo Volteó para allá Mientras acá Estaban haciendo su desmadre Ah pues es que El Vaticano Ni modo que no sepa Hacer pantallas de humo Por supuesto Y bueno Eso por un lado Pues se trata de eso Si o sea Y realmente Hubo muchas Muchas teorías En relación a que A quien A quien pudo haber sido A por qué pudo haber sido Este Que Incluso El Papa Juan Pablo II Se involucró muchísimo Con la familia Estuve Él fue varias veces A visitarlos Este Llegaron unos Unos testimonios De personas Que decían Bueno Un supuesto culpable Que había sido Quien había Desvivido A la chica O sea Una llamada Que Incluso Llegó A A que la santa Se tuviera Que hacer Lo siguiente Él confirmó Que había enterrado El cuerpo De la chica Dentro De la tumba Del ángel Donde Supuestamente En este lugar También se encontraban Dos O sea En este mismo Eran tumbas En realidad Este La tumba del ángel Hace referencia A una tumba De algunas princesas De épocas antiguas Donde Es un lugar Como importante Es muy importante Son unas estatullas Y abajo están las tumbas Y todo esto Entonces ¿Qué tuvieron que hacer? Pues literalmente En el 2019 Después de esta carta anónima Y la fotografía De la estatua Igual Igual aquí vamos a poner La imagen de la estatua Del cementerio Teutónico Este Este hallazgo Fue lo más Lo más increíble Que pasó en el caso Y es de las cosas Más recientes Al abrir las tumbas Pensaron que iban a encontrarla Literal dijeron Pues que No puede ser Ya no puede ser Otra cosa Ya de plano Ya se buscó Por todas partes Investigó de todo Esto es lo más cercano Y lo que más Accedió al Vaticano A ayudarnos Abren las tumbas Sacan todo No encuentran El cuerpo De Manuel Orlán Y no encuentran El cuerpo De nadie Ni de ninguna Princesa Ni de nada Y eso Bueno No Que corrobora Que hay muchas mentiras Detrás de todo esto Muchos símbolos Muchos símbolos Y historias Ficticias Historias ficticias Vean el capítulo De la historia de México Y esto Bueno Obviamente Ha hecho que Con el tiempo Porque el caso De Manuel Orlandi Ha cobrado nuevamente Relevancia Relevancia Bueno Porque a raíz De todo esto A raíz De los acontecimientos Que les he mencionado De lo último Que pasó En el 2017 Y pues obviamente Que la familia Seguió insistiendo De hecho El hermano De Manuel Le dieron un puesto Bastante importante En el banco Del Vaticano Muchos pensaban Que era por un tema De recallarlo Le dieron el precio Pero evidentemente No lo fue Porque ellos siguieron Peleando por todo esto Y afortunadamente En este 2023 Se reabre el caso Después de 40 años Gracias a que A que El Vaticano Abrió una investigación Oficial por instancias Del Papa Francisco Y pues bueno Hablamos muy bien Del Papa Francisco En este capítulo Sí Se ganó algo Pero sí Entonces estamos En medio proceso De investigación Nuevamente Ahora con la nueva Tecnología que hay Imagínense lo que Se puede descubrir Tal vez el caso De Manuel Orlandi Próximamente Va a ser un caso Resuelto Pues mira Este que bueno Creo que Wow Gran cierre No conocía el tema Wey O sea Te lo había Te lo había Escuchado mencionar No sí Es que Es grandísimo O sea Y les conté Una cuarta parte O sea Oye pues la neta Si le gusta a la gente Igual Y con nueva información Y todo Va a haber Actualización Todo esto Estaría muy bueno Darle seguimiento A eso Pero la verdad Me gustó mucho A la bestia Es muy turbio Muy turbio Y real Sí O sea porque Va por un lado De un estado De poder absoluto De Y hazle como quieras O sea Y hazle como quieras Hazle como quieras No y en aquellos años Que no había nada Con que defenderte Pues mucho No y tampoco La verdad es que Como empezamos Hablando en este capítulo El Vaticano sabe Que ha perdido fuerza Pero En los ochentas La fuerza que tiene El Vaticano No es la que tiene ahorita Para nada Entonces ahorita Yo creo que Si pueden salir Cositas a la luz Sí Y pues vemos A un papa Un poco más colaborativo En ese sentido Más colaborativo En ese sentido Y a lo mejor Ojalá Digo Por el bien de la familia De la chica Sí Que el caso siga Y que llegue hasta el final De sus consecuencias Por lo menos por sus hermanos Porque sus padres Murieron en esta investigación Oye y a lo mejor Los culpables Van a terminar siendo Como este papa Que también enjuiciaron Muerto Y ahí van a estar Va a estar los culpables Sí Sí pues Porque por ejemplo Enrico ya no está vivo O sea Este mafioso De ahí Pues la verdad No creo que esté vivo O sea Menos que tenga 96 años No sé Aparte siendo un capo De la mafia No tiene mucha esperanza De vida tampoco O sea La verdad que no Oye pues estuvo bueno El capítulo Sí Y todavía falta el extensible El extensible Porque Se viene bueno No les platiqué Porque este Benedicto XVI Se fue Ajá Lo voy a platicar Juan Pablo I También me quedé al pendiente Juan Pablo I También Pobrecito Pero ahí vamos a hablar Ahorita vamos a hablar de eso Bueno muchas gracias a todos Por haber estado hasta acá Hasta el final de esta plática Esperamos que hayan disfrutado muchísimo Como nosotros Hablar de los temas Más oscuros del Vaticano Y bueno Si llegaste aquí por casualidad O porque el algoritmo te lo dijo Suscríbete a este canal Y si estás en Spotify También síguenos por allá Estamos en todas las redes sociales Como Emisiones Podcast Y en todas las plataformas de audio A mí me pueden seguir Como Minor Cordón En Instagram A mí como Castillón Sergio En Instagram Y recuerden Seguir al grupo de Facebook Emisiones Podcast Ahí vamos a estar subiendo todo A la primerísima hora Encuestas Fotos Memes De todo La verdad es que hay de todo ahí Y si te quedaste picado Con la plática Pues existen los miembros del canal Los extensibles Son 30 o 40 minutitos extra De cada capítulo Ya no hablamos Sin censura Hablamos ya ahora sí De los datos duros De todo Y vale mucho la pena Ya hay muchos capítulos De todo el cochinero El cochambre Ahí va Desacamos todo el cochambre Y en los controles Tenemos al buen Mike Y Mike Aquí vamos a poner también Sus redes sociales Para que ven Y los sigan Así es Y nada Sin nada más que agregar Muchas gracias Nos vemos en los extensibles Gracias ¡Suscríbete!